... Damos inicio, damos inicio esta tarde a esta sesión de ponencias OPTIM... ...y yo como coordinadora del proyecto OPTIM dentro de la especialidad en justicia constitucional... ...interpretación y aplicación de la constitución... ...pues voy a ser la encargada de realizar una presentación de lo que es el proyecto... ...en esta sesión en la que algunos alumnos OPTIM de la referida especialidad... ...pues se van a encargar de hacerles partícipes hoy a todos los demás alumnos del curso... ...de los contenidos objeto del estudio de este proyecto, este proyecto OPTIM. Los alumnos OPTIM que nos acompañan hoy o miembros del proyecto OPTIM... ...porque son alumnos dentro de lo que es el curso de justicia e interpretación... ...pero son profesores en sus respectivas universidades... ...ahora se les hará una presentación formal, expondrán hoy sus ponencias... ...y los temas han sido elegidos por ellos mismos... ...y les darán cuenta de las inquietudes sobre las materias objeto del proyecto OPTIM. ...pero claro, seguramente se estarán preguntando lo que aparece en esa pantalla... ...qué es OPTIM, qué es el proyecto OPTIM, qué significa este logo... ...que han estado ustedes viendo a lo largo del curso... ...seguro que lo han visto en multitud de ocasiones y también se les ha hablado en el curso... ...de este proyecto. Pues bien, el proyecto OPTIM es un proyecto financiado por la Unión Europea... ...a través de la categoría de lo que denominamos Erasmus Plus Capacity Building. Se viene desarrollando desde 2018 con el propósito de formar operadores... ...en el ámbito de la paz y en materia de derechos de la naturaleza... ...y a continuación ellos van a profundizar más en el contenido del proyecto. OPTIM es un anagrama que se corresponde precisamente con las primeras palabras del nombre del proyecto... ...operadores, transnacionales, OPT, interculturales, IN en las materias indicadas. Ya saben lo que es OP, IN. En definitiva, se trata de que desde una serie de universidades europeas y americanas... ...se impulse una maestría o posgrado en la zona andina... ...para la capacitación y reconocimiento académico de futuros formadores en los dos ejes del proyecto... ...que son la construcción de una verdadera paz en la zona y fortalecer la protección de la naturaleza. Estos dos ejes de estudio se abordan en el proyecto desde un punto de vista transversal... ...no meramente jurídico, quiero decir. Y desde esta variada perspectiva se intenta precisamente conseguir... ...bueno, pues lo que aparece dentro del nombre del proyecto... ...y es un resultado intercultural. Desde este punto de vista el proyecto europeo OPTIM se convierte o debería convertirse... ...es lo que pretendemos en una verdadera plataforma... ...para el intercambio de puntos de vista entre distintas academias. ...intentando consolidar un proceso de globalización que tenga en cuenta la sociedad civil... ...y la protección de la diversidad en todos sus ámbitos. Este es el contenido y el propósito, la finalidad del proyecto OPTIM. Este proyecto agrupa cuatro universidades europeas... ...la Universidad de Bolonia y la de Siena en Italia... ...la Universidad de Sciences Po de París, en Francia... ...y finalmente esta Universidad de Castilla-La Mancha, lógicamente en España... ...a través de esta área de Derecho Constitucional de Toledo... ...dirigida por el profesor Díaz Reborio, quien hoy, por cierto, no puede acompañarnos... ...y me pidió que le disculpara en su nombre. Como decía, cuatro universidades europeas y cuatro universidades americanas. Las universidades americanas son la PLAXO y la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador... ...y la Universidad del Rosario y la Universidad Libre, en Colombia. Pues bien, desde 2018, una serie de personas de estas distintas universidades... ...que acabo de citar, miembros del proyecto, entre los que tengo la suerte de encontrarme... ...junto con otros miembros de mi universidad, y cito como ejemplo... ...algunos de los que ustedes ya conocen, profesores como Magdalena González... ...Miguel Ángel Pacheco, o incluso la profesora Elena Rebato... ...a quien han tenido la oportunidad de oír esta mañana en una intervención... ...y que va a moderar esta tarde la sesión de ponencias OPTIM. Todos participamos en el trabajo de organización y reuniones... ...que se vienen manteniendo en las sedes de las distintas universidades citadas. Miren, Toledo es la última sede de los encuentros formativos... ...de los encuentros formativos dentro del proyecto. Luego habrá otros encuentros, pero ya no tendrán este carácter formativo. Y se materializa a través, precisamente, de esta especialidad... ...en la que están cursando todos ustedes. Es el más largo de todos los encuentros que hemos llevado a cabo... ...dado que dura las tres semanas de la especialidad. Los demás encuentros han sido considerablemente más breves. A cambio de eso, también esperamos que sea el encuentro más fructífero. No porque sea el mejor, sino porque es, como digo, el más largo... ...y sobre todo porque es el colofón formativo de los miembros formadores, a su vez, del proyecto. Los miembros que van a formar en la maestría que se va a crear. Precisamente, el hecho de que las cuestiones que se plantean a través del proyecto OPTIM... ...se relacionen con otras materias jurídicas. Y, específicamente, materias de justicia constitucional. Que son trascendentales, como todos ustedes saben, para comprender... ...bueno, pues, cuáles son las garantías jurisdiccionales en defensa de cualquier derecho fundamental. Pueden servir y mucho, digo, que pueden servir y mucho los conocimientos adquiridos en este curso... ...para adquirir, de alguna manera, un enfoque más práctico y más intercultural, precisamente... ...que es lo que se pretende, en la materia objeto de estudio del proyecto... ...y del que ahora nos van a hablar los miembros OPTIM. No en vano, este curso, esta especialidad, se centra, precisamente, en la garantía de los derechos. En la garantía de los derechos. Pues bien, durante las tres semanas en las que se desarrolla esta especialidad... ...los integrantes del proyecto OPTIM, que han ido pasando y seguirán pasando por aquí... ...no solo nos dedicamos a participar en este curso como alumnos o profesores... ...como, por ejemplo, Guillaume Tissot, Silvia Bañi, Giorgia Pavani, que han intervenido en la especialidad... ...por poner algún ejemplo, o exponer el contenido de nuestras intervenciones... ...sino que, de forma paralela, hemos mantenido reuniones. Hemos mantenido una estrecha convivencia entre nosotros, lo más estrecha que hemos podido... ...ahora me disculparé si no ha podido ser más... ...y hasta hemos contado con un desayuno especial OPTIM. Eso es importante. Es importante. Bien, en definitiva, y como decía, quizás la propia intensidad y magnitud del curso de Toledo... ...y el esfuerzo ímprobo que se hace desde el equipo de organización del curso y desde el profesorado del área... ...para que todo funcione, hace que no podamos atender a los miembros OPTIM como nos gustaría... ...a los miembros OPTIM y al resto de los alumnos del curso. Nos gustaría prestarles mucha más atención porque entendemos que todos ustedes merecen de mucha más atención... ...por nuestra parte, pero claro, también queremos pensar, queremos pensar y de hecho, bueno, pues estamos convencidos... ...de que contamos con su comprensión y de que son conscientes de la situación complicada en la que nos encontramos... ...durante estos días de julio y que nos van a disculpar por todos los fallos o al menos por la mayoría de los fallos que podamos tener en este sentido... ...porque verdaderamente, como he dicho, es un curso complejo, es un curso que requiere, bueno, pues de muchísima organización. Seguramente, o así queremos pensar, los fallos que podamos tener puedan quedar compensados con la variedad y la calidad... ...de las ponencias y de los eventos en los que ustedes pueden participar y que hemos intentado organizar del mejor modo posible. Y con esta disculpa yo voy a dar paso ya a la profesora Elena Arrebato, que es quien se va a encargar... ...y coordinar esta mesa de ponencias, que se va a hacer, por decirlo de alguna manera, en dos turnos. Van a intervenir ocho ponentes y ella es la encargada de moderar, presentar y coordinar esta mesa. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero, pues en primer lugar, agradecerles su presencia hoy aquí, sobre todo porque es la sesión Optin, no por otra cuestión. Decirle agradecerle a los miembros Optin su presencia hoy aquí, su implicación en este proyecto. A la coordinadora Optin, a María José Majano, su excelente exposición sobre los objetivos del proyecto, sobre lo que se ha pretendido hacer con este proyecto. También quiero a los compañeros de otras universidades poner de manifiesto que los compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, que forman parte de este proyecto Optin, también están presentes hoy aquí. Es decir, está la profesora Ana Valero, el profesor Enrique Velda, la profesora María Pilar Molero, el profesor Tomás Vidal Marín, que se incorporará en los próximos minutos. Es decir, todos, pues les agradezco que hayan tenido unos momentos para incorporarse a escuchar las ponencias de los miembros Optin que están presentes en esta mesa y a los que luego voy a llamar en un segundo turno. Por supuesto, quiero agradecer a la coordinadora, al profesor Miguel Ángel Pacheco, a Adriana Travé, que han estado, al profesor Díaz Reborio, que en este momento no nos puede acompañar, pero es que estoy segura que si se puede conectar nos estará viendo por streaming, que hayan confiado en mí para coordinar la que es, yo digo, una de las sesiones más especiales de este curso de especialista en Justicia Constitucional. Sin más dilación, pues para, sobre todo, para darles el mayor tiempo posible a ustedes, voy a darles paso, en primer lugar, a Manuel Alberto Restrepo Medina, de la Universidad de Señora del Rosario. Es doctor en Derecho, magíster en Derecho Administrativo, en Estudios Políticos, DEA en Derecho Procesal, especialista en Legislación Financiera, abogado. Desde 2005 es, además, profesor de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Colombia, donde dirige la Escuela Doctoral de Derecho desde el año 2015. Es autor de libros, capítulos de libros, artículos publicados en revistas indexadas y ponente en eventos nacionales e internacionales en temas de derecho constitucional, administrativo, administración pública y control fiscal. Se encuentra actualmente reconocido como investigador senio por conciencias y es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. El tema sobre el que va a intervenir por un espacio aproximado de 15 minutos, que es el tiempo que van a tener todos los ponentes y que ellos ya sabían, sobre todo, para que la sesión se desarrolle de forma ágil y todos tengan tiempo de exponer los aspectos fundamentales de su tema. Como digo, va a comenzar Manuel Alberto Restrepo Medina con la ponencia sobre Proyecto Erasmus, Optin y Caracterización del Componente de Construcción de Paz. Sin más, tiene la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia a este evento especialmente programado dentro de la Especialidad en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, que responde, como lo ha denominado nuestra coordinadora, la profesora María José Majano, a lo que hemos bautizado como el Proyecto Optin. ¿Qué es Optin? Profesora Liliana, si me colabora con esa diapositiva, muchas gracias. Como ustedes ven ahí, aparecen tres expresiones que son interculturalidad, paz y protección o derechos de la naturaleza. ¿De dónde surge esta idea y cómo se concreta en un proyecto de financiación por parte de la Unión Europea con la coparticipación de cuatro universidades de este lado del Atlántico y cuatro universidades de la región andina de nuestro continente? Desde hace más de diez años, las universidades colombianas y ecuatorianas que hacemos parte de este proyecto, hemos establecido un fecundo y prolífico diálogo académico con representantes de las universidades europeas socias en este proyecto, lo cual permitió crear un lazo de confianza recíproca en emprender proyectos que trasciendan más allá de la simple impartición de clases o de la participación de sus profesores como jurados o directores de trabajos de grado en maestrías y doctorados. Y fue así como cuando se presentó la posibilidad de hacer parte de una convocatoria que realizó la Unión Europea con la finalidad de asignar fondos para generar proyectos de construcción de capacidades, que es a lo que corresponde la noción de capacity building, decidimos apostarle a una iniciativa que naciera de los más relevantes desarrollos que se gestaban en nuestros respectivos países, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista jurídico. Por una parte, de relieve resultaba ser lo que se ha en algunas conferencias planteado en estos días como representación del nuevo constitucionalismo latinoamericano, en el caso ecuatoriano, y que tiene una especial representatividad en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto y titular de derechos, y por el otro lado, en el caso colombiano, que para esa época ya había avanzado significativamente con el gobierno de turno en la suscripción de un acuerdo de paz que le permitiera poner fin a un conflicto armado de más de 50 años con la guerrilla más antigua del continente. En ese sentido, pensamos de qué manera poder aprovechar esta convocatoria que hacía la Unión Europea para poder generar un mayor aprovechamiento de ese diálogo entre universidades y generar un producto que diera alcance a la reflexión académica en torno a esas dos realidades que vivían nuestros países. Y así es como nace nuestro proyecto Optin. En ese sentido, profesora Liliana, pues nuestro proyecto Optin se enmarca dentro del referente que tiene una de las formas de cooperación internacional que propicia la Unión Europea, cual es la de los proyectos Erasmus Plus o Erasmus Más, que, como su nombre lo indica, le colocan un plus o una adición a lo que ha sido la tradición del Erasmus dentro de Europa, que lo que propicia es la posibilidad de generar experiencias de intercambio entre los estudiantes de las universidades europeas. Aquí esta idea se traslada a la cooperación más allá del ámbito europeo, pero siempre de la perspectiva del desarrollo de actividades académicas. Eso permite construir un proyecto cuyo objeto va a ser entonces formar operadores transnacionales e interculturales que permitan reflexionar y contribuir al desarrollo académico y práctico o aplicado del reconocimiento de la naturaleza como sujeto titular de derechos y el desarrollo consiguiente de mecanismos de protección y a la vez ayudar a consolidar el proceso de paz que se estaba dando en el caso colombiano sobre la base de que también la ayuda internacional buscaba, en el caso colombiano, mejorar las experiencias internacionales existentes hasta este momento. Como seguramente muchos de ustedes lo saben, la manera de superar conflictos internos por parte de las distintas sociedades y regímenes políticos, históricamente se había focalizado en dos vertientes. O de un lado, reconocimiento de verdad, pero con el más alto grado de amnistía, rayana en la impunidad. O por el otro lado, hacer el énfasis muy fuertemente en las responsabilidades judiciales de carácter penal, pero que conllevaban por ese mismo carácter la imposibilidad de conocer la verdad y las causas de lo que había llevado al respectivo conflicto interno de cada país. En el caso colombiano, lo que se trató de hacer fue diseñar y modelar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que aprovechando la experiencia comparativa ya recorrida, pudiera dar un paso adelante en ese propósito de construir una paz estable y duradera. Y el vehículo que se ideó para lograr ese propósito de generar estos agentes transformadores fue la construcción de una maestría, un programa de formación de educación superior, fundamentalmente de investigación aplicada, que permita que los estudiantes, por un lado, adquieran herramientas y conocimientos de apropiación de las tres categorías que conforman la propuesta, interculturalidad, construcción de paz y protección de la naturaleza, pero que al ser un nivel de maestría permite formular trabajos de investigación aplicada que contribuyan en la práctica a enriquecer y a seguir construyendo construcción de paz, construcción de protección de la naturaleza. En ese sentido, los socios involucrados en el proceso de construcción de este plan de estudios de esta nueva maestría, que ya se encuentra prácticamente lista en su documento de formulación ante las autoridades oficiales de Ecuador, que es el país que va a ser sede de este nuevo programa de posgrado en la Universidad Andina, Simón Bolívar, pues por una parte fueron las universidades italianas de Siena y Bolonia, donde se realizó un primer encuentro académico de construcción en el verano de 2018 y posteriormente las universidades de Sciences Po en París y de Castilla-La Mancha, acá en Toledo, donde se realizaron los siguientes encuentros académicos de construcción de la propuesta en los meses de enero y julio del presente año. Con base en los aportes conjuntos de los profesores de ambos lados del Atlántico y de las ocho universidades, es que llegamos a la construcción de la propuesta académica de la maestría, que es con lo que quiero terminar mi presentación, explicar un poco el modelo a través del cual se estructura el plan de estudios de la maestría. El plan de estudios de la maestría tiene tres ejes, interculturalidad, construcción de paz y protección de la naturaleza, y cada uno tiene un referente específico, conceptual y metodológico. En ese sentido, el tema de interculturalidad supone comprender modelos metodológicos y epistemológicos alternativos de aproximación al conocimiento, que desde una perspectiva distinta de las teorías de dominación hegemónica, logren reivindicar los procesos propios de construcción del conocimiento en el ámbito de la región andina. Eso supone articular elementos propios y elementos tradicionales de aproximación al conocimiento. En ese sentido, hay en cada ámbito cuatro ejes principales de desarrollo. En este caso, por ejemplo, tenemos temas de aproximaciones metodológicas, hermenéutica jurídica, pluralismo jurídico, pero ellos están enlazados con esta perspectiva que nace del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de la reivindicación identitaria de la construcción de conocimiento desde el sur, que puede ser alternativo a lo que ha sido el modelo dominante, pues frente al cual la región siempre ha vivido en un estado permanente de sujeción colonial a la producción de conocimiento propio. A partir de ahí, entonces, se puede avanzar desde estas aproximaciones metodológicas en los otros dos elementos del plan de estudios. La construcción de paz, que fundamentalmente a lo que apunta es a entender la causalidad de la violencia, especialmente la violencia interna dentro de los estados. Clásicamente se han estudiado mucho más las violencias interestatales o internacionales, las guerras que enfrentan ejércitos nacionales, pero no tanto así el estudio de la violencia fratricida, el por qué pueblos que pertenecen a una misma nación se desangran de manera mucho más oprobiosa y bárbara que inclusive en las confrontaciones entre distintas naciones. Y a partir de la comprensión de por qué se produce la violencia, entender cómo ha venido evolucionando la humanidad en generar propuestas de superación de situaciones de conflicto que lleven a construir sociedades que puedan generar reconciliación y no únicamente desarme o desmovilización de los combatientes, porque cuando esto se da, pues fácilmente pueden reaparecer factores que disparan de nuevo los factores que detonan la confrontación y no habrá servido para nada el esfuerzo de acompañamiento que se realiza para alcanzar un diálogo entre las partes en disputa violenta. Y en ese sentido, pues, el plan de estudios está encaminado a visualizar aspectos que van más allá simplemente de entender los mecanismos de superación de la violencia a través del estudio de los principios JOINET y todos los desarrollos ulteriores que se han tenido en distintas experiencias comparativas, en casos que van desde la antigua Yugoslavia, pasando por Ruanda o yendo a Timor Oriental, El Salvador, Guatemala, el Cono Sur, etcétera. Y empezar a generar reflexiones como, por ejemplo, cómo abordar enfoques diferenciales en situaciones de conflicto o posconflicto, qué tiene que ver el tema del ordenamiento del territorio y la ocupación espacial en la resolución de las situaciones conflictivas y, en general, todo el análisis histórico que se da sobre su causalidad. Y el tercer elemento y componente de estructuración del plan de estudios que proponemos en esta maestría, pues tiene que ver con el tema de protección y reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos. Ya ayer, pues hubo una aproximación bastante intensa a la temática, con las dos conferencias que se presentaron por parte de los profesores Viciano y Martínez Dalmau, y los comentarios que los colegas ecuatorianos Adriana y Marco hicieron, y que ellos, más expertos que nosotros, ahora desarrollarán en las ponencias, pero que implican un entendimiento de cómo y por qué surge el reconocimiento de la naturaleza como sujeto titular de derechos, de qué manera abordar la permanente tensión que se da entre la búsqueda del desarrollo y la obtención de recursos económicos que permitan obtener medios para la solución de las necesidades básicas de la población versus el reto que representa la protección de la naturaleza frente a un futuro bastante incierto por situaciones como el cambio climático, la depredación forestal en la Amazonía, y que todos ya nosotros conocemos. De tal manera que esta presentación es, por una parte, una invitación para que todos aquellos que tengan interés en cursar la maestría o en averiguar sobre la misma, pues tengan una mayor información que luego se complementará con referencias a datos que ya hay disponibles en la página web del proyecto y de la Universidad Andina, Simón Bolívar, y por otro lado, para empezar a suscitar ya un interés específico sobre los trabajos académicos que ya se han venido haciendo para alimentar los cursos de la futura maestría y que serán los que mis colegas de las universidades ecuatorianas y colombianas presentarán a continuación. Sobre la base, finalmente, como indicó el profesor Javier Díaz Reborio, que hay conferencias que están dentro del programa de la especialidad directamente vinculadas al tema del proyecto Optin, pues el viernes hay una presentación del profesor Ruiz Rico de la Universidad de Jaén relacionada específicamente con el proceso de paz en Colombia, de tal manera que ese día, pues nuevamente los molestaré con mi presencia porque seré yo quien haga de comentarista de lo que él nos pueda reflexionar en torno a lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos cinco años. Les agradezco su atención y la pido más para mis colegas que me sucederán el uso de la palabra. Muchas gracias, Manuel, sobre todo, además, por haberse ajustado estrictamente al tiempo. A continuación, tiene la palabra Adriana Rodríguez Caguana, de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador. Adriana Rodríguez, abogada y doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, maestrante de la Antropología Social por la Universidad de San Martín de Buenos Aires y diplomada en Organizaciones de la Sociedad Civil por Flaxo, miembro de la Red de Antropología Jurídica y del Grupo de Trabajo Flaxo, Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes, docente investigadora del Área de Derecho de la Universidad Andina, con sede Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Su ponencia lleva por título La Interpretación Intercultural sobre los Derechos de la Naturaleza en las Altas Cortes del Ecuador. Bueno, primero, antes que nada, agradecer a los docentes anfitriones, a esta Casa de Estudios que nos ha acogido de forma muy afectuosa, agradecer también a ustedes, estoy muy contenta de este encuentro, ha sido un encuentro realmente iberoamericano en esta hermosa ciudad de Toledo, en una ciudad, digamos, tan rica en cultura y diversidad, que nos invita a pensar y también a hermanarnos en este momento. Me parece que este es un momento interesante. Bien, mi ponencia es parte de una investigación que estamos desarrollando en la Universidad Andina Simón Bolívar, es una parte, estamos viendo sobre los fundamentos interculturales sobre las sentencias sobre derechos de la naturaleza de las altas cortes de Ecuador, de la India, de Colombia y de Nueva Zelanda también. Bien, voy a presentar ahora solamente lo que hemos reflexionado respecto de Ecuador, que me parece que va a ser interesante para tener un diálogo. Ecuador, bueno, como ustedes saben, es un país pequeño, es un país apenas de 270.000 kilómetros cuadrados, tiene cuatro regiones naturales, Costa, Sierra, Amazonía y la región insular. Es una región que ha sido considerado, digamos, es un país que ha sido considerado mega diverso, realmente es muy rico en flora y fauna. La explotación de los recursos naturales en la Amazonía tiene varios, digamos, momentos históricos, empezó con el caucho, luego con el petróleo y ahora estamos con los proyectos mega mineros. Sin embargo, y a pesar de esto, todavía tenemos un área protegida que es aproximadamente el 19% de la Amazonía, porcentaje que se está disminuyendo en este momento por los planes y proyectos de explotación. En este marco, digamos, de diversidad, surgen los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución del 2008, los cuales han sido paradigmáticos y para mí, son derechos que sí significan y sí son de ruptura con la teoría liberal clásica, puesto que el sujeto titular de derechos ya no es solo humano, esto lo profundizó también, lo hablamos ya el día de ayer. Esto obedece a dos precedentes fundamentales. Uno, el desarrollado por las organizaciones ambientales, que yo les llamo, digamos, el Deepcology de estas organizaciones, y otro, el desarrollado por el movimiento indígena a través de los proyectos políticos de la CONAIE que se han dado desde la década del 90, que planteaban la plurinacionalidad e interculturalidad del Estado para formar otro tipo de convivencia social. Esto conlleva al reconocimiento de las diversas concepciones del derecho, es decir, hablamos del pluralismo jurídico latinoamericano, que en el caso de Ecuador lo concebimos como de alta intensidad. Este pluralismo jurídico fue desarrollado en los últimos años en toda la región latinoamericana, producto de los movimientos sociales. De esta forma, el reconocimiento de la plurinacionalidad abrió las puertas para este pluralismo jurídico que nos obliga a entender al derecho en sus múltiples dimensiones, no solo el estatal, sino todo lo que se construye como derecho propio. Se trata entonces de ir más allá del reconocimiento tradicional de los derechos fundamentales y proponer una justicia intercultural que sea capaz de entender el conflicto de la diversidad, incluyendo el propio sentido de lo que es justo, así como los distintos valores y principios que existen en las comunidades. En este sentido, nuestra Carta Magna posee un lenguaje mestizo, porque, por ejemplo, hablamos del suma causai, que tal como lo señala François Huttard, se trata de una idea central en la vida política del país, producto de la continua lucha de los pueblos y las organizaciones sociales. Se trata entonces de un concepto que, aunque no sea exclusivamente indígena, proviene de lo que Forné Betancú considera una dinámica de reconocimiento de los principios y valores de la convivencia comunitaria. Entonces, el suma causai, o buen vivir, es una oportunidad para pensar un aprendizaje de culturas que viven con la naturaleza, en una relación que no siempre es de armonía, también es de conflicto, pero sin la lógica de la sobreexplotación, la degradación y el despojo. El principio constitucional del suma causai propone entonces una nueva relación entre los humanos con la naturaleza que involucra un cuestionamiento al utilitarismo para promover otros derechos de relacionalidad y también de racionalidad. El racionalismo del liberalismo tradicional kantiano se construye para proteger al ser humano individual y aislado. Por tal motivo, para la teoría liberal clásica, es muy difícil comprender las nuevas dimensionalidades del derecho que incluye la colectividad identitaria. Los derechos de la naturaleza proponen, desde una concepción intercultural, un sistema de protección comunitaria que involucre las decisiones y participación de los pueblos indígenas. Esto quiere decir que estos derechos, en contextos interculturales, deben reconocer los derechos colectivos de los pueblos, que no es antropocéntrico. Esto nos lleva a preguntarnos si los derechos de la naturaleza son exclusivos de los pueblos indígenas. O responden a una necesidad sociopolítica del país. Evidentemente, son derechos que se fueron construyendo en uno, en lo que debía Buaventura de Sousa, una ecología de saberes, pero sin dudas, el origen indígena de la interculturalidad no puede negarse cuando analizamos todo el marco constitucional. Desde esta perspectiva, la ecología de saberes, que nos habla Buaventura de Sousa, también debe tomarse desde su propia perspectiva crítica, sin negar el conflicto que hay en las distintas epistemologías. Tal como lo expresa Buaventura de Sousa, esta conquista por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza no es suficiente si se queda solo en el texto constitucional, sino que debe concretarse en sus diversos niveles, tanto en la institucionalidad del Estado como en la vida cotidiana de pueblos y comunidades. Sin embargo, como veremos ahora, después de un rato, digamos, en Ecuador existe una falencia, una falta de correspondencia entre su justicia constitucional y los derechos establecidos en la Constitución. Los derechos de la naturaleza, entonces, desde la corriente ecologista, plantean un cambio de paradigma en cuanto a la ética occidental y antropocéntrica hacia una biocéntrica. Este cambio tiene como antecedentes la Conferencia de Estocolmo, la Carta de la Tierra, incluso las distintas sentencias de las Cortes de Justicia de Estados Unidos que plantean una ética ambiental a partir de derechos adjetivos a la naturaleza para su defensa, pero sin definir claramente las características sustantivas de estos derechos. En esta misma línea, en Nueva Zelanda, nació el concepto de biocentrismo que luego fue tomado por la Corte Constitucional Colombiana en el caso de Río Atrato. Hasta aquí la doctrina sobre los derechos de la naturaleza ha desarrollado dos tipos de ética ambiental. Una primera adjetiva, que ya lo dijimos, cercana, digamos, a toda la corriente norteamericana, y otra que es más de tipo sustantivo, en el que se encuentran varios teóricos latinoamericanos como Gudinas, Ramiro Ávila, entre otros. Consideramos que existe, entonces, una tercera forma para fundamentar estos derechos desde una perspectiva intercultural y del pluralismo jurídico desarrollada en Latinoamérica, en el que los valores y formas de relacionarse con la naturaleza es parte de la propia construcción identitaria, lejana a la construcción normativa liberal, tanto del clásico e incluso del igualitario o del consenso. La filosofía intercultural no trata de superar conflictos, repito, entre las distintas construcciones normativas y de valores normativos, sino de conocer y comprender la diversidad desde una óptica de justicia restaurativa, para reparar lo que Forné Betancourt llamaba una historia de injusticia, contra pueblos y colectivos históricamente discriminados por una historia colonial y neocolonial de dominación. Con esto, resumo, entonces, que una sentencia con perspectiva intercultural sobre derechos de la naturaleza debe cumplir, por lo menos, con dos categorías analíticas. Estas categorías analíticas es, primero, una relación de naturaleza y cultura desde una perspectiva colectivo-identitaria, y, segundo, un que analice el contexto e historia de esta relación naturaleza y cultura. Aquí tenemos, entonces, dos casos. El primer caso que voy a mencionar, como la Corte... Este es la Corte... Un caso penal que fue a la Corte Nacional de Justicia, que es el caso Jaguar. El 8 de septiembre del 2015, la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia dictó la sentencia de casación ratificando la sentencia penal de la Corte Provincial de Napo contra el campesino amazónico Luis Alfredo Obando Pomaquero por haber dado muerte a un jaguar. El jaguar es un animal que se encuentra en extinción. El caso llegó por una denuncia interpuesta por el Ministerio de Ambiente ante una carta de un activista ecológico desde México, quien manifestaba su indignación por ver en el Facebook a un jaguar muerto junto a un grupo de personas que posaba para la foto. El Ministerio alegaba que efectivamente el autor había cometido un delito contra el medio ambiente en su modalidad de protección de flora y fauna, que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal Integral y en el Código Penal. El Tribunal de Garantías Penales de Napo, por ejemplo, en la sentencia del 2014, el de primera instancia, declaró la culpabilidad de Luis Alfredo Obando Pomaquero como autor y responsable del delito contra la naturaleza, sentenciado a 10 días de prisión. Vale destacar que, tal como lo había dicho el doctor Carbonell, ustedes saben, la prueba en materia penal necesita no solamente una sola prueba, sino de un conjunto de pruebas para que se pueda configurar el delito. En este caso, en el caso de Luis Alfredo Obando, la única prueba que existía, porque nadie estaba en ese momento, en ese, digamos, suceso de enfrentamiento con el animal, solamente tenían la prueba testimonial del propio Luis Alfredo Obando. Bien, el Ministerio de Ambiente apeló ante la sentencia, porque en el Código Penal se hablaba que por delitos ambientales la pena era de uno a tres años. Interpuso el recurso de apelación y la Corte Provincial de Justicia de Napo se pronunció aumentando la pena a seis meses por el delito y alegando los derechos de la naturaleza también establecidos en la Constitución Ecuatoriana en el artículo 71. Ante la sentencia, Luis Obando interpuso el recurso de casación que finalmente ratificó la sentencia de la Corte Provincial. Y Luis Obando fue condenado a seis meses de prisión por la Corte Nacional de Justicia, creando así un precedente sobre delitos ambientales en la Corte Nacional de Justicia. Bien, hasta aquí estamos ante un aparente caso positivo en cuanto a derechos de la naturaleza, específicamente cuando hablamos animales en extinción. Sin embargo, me permitiré problematizar a la luz de la interpretación intercultural de que he hablado. En primer lugar, cuando hablamos de contextos interculturales no nos referimos exclusivamente a la población indígena, sino a todos aquellos contextos en los que se desarrollan relaciones socioculturales distintas. En este caso, estamos ante un campesino amazónico cuya relación con su entorno desconocemos, primero porque no se hizo ningún peritaje antropológico ni social que diera cuenta de esta relación y tampoco a la situación socioeconómica de los habitantes rurales de la provincia del Napa. En este punto voy a tomarme solamente para explicar el contexto de la provincia del Napa. La provincia del Napa se encuentra en la región amazónica del Ecuador en la actualidad tiene 47 pozos de petróleo desde la década del 60 y desde este año se está proyectando tener 21 pozos adicionales solo en el sector de Archidona donde existe una concentración de comunidades quichuas amazónicas del Napo y no se ha realizado hasta el momento ningún proceso de consulta previa. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, habla de la deforestación que ha sufrido la Amazonía en el Ecuador. 229.500 hectáreas durante los años 70, 238.000 hectáreas durante los años 80, por cada año, perdón, 280.000 hectáreas por cada año durante la década del 80, 190.000 hectáreas por cada año en la década de los 90 y esto alertó a las autoridades en Ecuador sobre la deforestación rápida que tenía la Amazonía. En la última década, esto ha bajado, sin embargo, la deforestación por año sigue siendo de 95.000 hectáreas. Los estudios indican que la superficie forestal del Ecuador asciende a 11.5 millones en el que la Amazonía tiene 9.2 millones de hectáreas. Esta realidad hace que los animales, los animales amazónicos, busquen territorios en las zonas más urbanizadas, produciéndose así un conflicto con las comunidades locales. Si bien para los pueblos indígenas de la Amazonía, los jaguares son animales míticos y protegidos por su entorno, estos pueden ser sacrificados en ceremonias. Además, la deforestación produce un efecto súper nocivo, no solamente para los animales, sino también para las comunidades que viven de la caza y el consumo de los animales. El hombre amazónico no es un hombre vegetariano, es un hombre que caza, conocido también como Sacha Runa, cumple con las ritualidades propias de la cultura para garantizar que la pacha le brinde... ¿Hola? ¿Los productos? ¿Se fue? Ahí está, los productos que necesita. Entre los animales que cazan se encuentra el guanto, el armadillo, los monos lanudos, paca, bultí, ardilla, el oso, hormiguero, el armadillo, la nutria de río, el venado, entre otras aves como los tucanes, los guacamayos, algunos que se encuentran en peligro de extinción. La caza, que antes era con lanzas, ha sido reemplazada con escopetas desde hace algunos años. Varios de estos animales que han sido aclarados en extinción realmente se encuentran en peligro y en una relación conflictiva con las comunidades. En una entrevista que pude realizar al dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo en abril de este año, manifestó que existe una preocupación por la pronta extinción de los animales de caza y están realizando campañas de sensibilización para que se deje de cazar aquellos animales en peligro. Esto lo hacemos, me dijo el dirigente del Napo, lo hacemos por la naturaleza y no porque seamos responsables de esta masacre. Nuestra organización no tiene ningún financiamiento y ahora hemos puesto un centro de turismo para financiar nuestras actividades, lo que demuestra que también los habitantes de la Amazonía no tienen otro tipo digamos de actividades laborales y siguen estando o en el turismo o en la caza e incluso en la minería ilegal. Como podemos ver los habitantes mestizos o campesinos de la Amazonía también mantienen una relación con la naturaleza conflictiva y de sobrevivencia en un contexto de violencia estructural en donde la pobreza amazónica asciende al 80% y el 90% de los jóvenes no accede a la universidad. El analfabetismo también es de mayor escala mientras que la media es del 5% en la Amazonía se encuentra por el 10%. En este caso en este caso y con esto voy concluyendo con este caso Luis Alfredo Obanda es un campesino pobre semi-analfabeto quien asesinó de un disparo a un jaguar cercano y distribuyó su carne en el barrio como alimento. Sobre él recayó todo el peso de un delito tipificado contra la naturaleza. Yo tenía otro caso que no la voy a poner yo sabía que no lo iba a poder poner pero ese es otro caso Verdum si quieren lo pueden revisar que es otro caso también digamos como la Corte Constitucional en este caso se fue en contra de los derechos de la naturaleza a favor de la propiedad de un empresario de un empresario de camarones. Voy a la conclusión con esto quiero concluir simplemente que los derechos de la naturaleza desde una perspectiva intercultural tienen en la fuerza suficiente para limitar el accionar de modelos desarrollistas de gobiernos. Podría potenciar también un accionar colectivo o accionar popular contra un capitalismo fundado en la lógica del despojo y yo sí creo y con esto termino que si bien nuestra constitución no es una constitución anticapitalista los derechos de la naturaleza interpretados desde la interculturalidad sí tienen un potencial al menos de antidespojo como se ha configurado el capitalismo en nuestra región latinoamericana. Gracias. Muchas gracias. Pues a continuación tiene la palabra María Augusta León de la Universidad Zandina también Simón Bolívar Ecuador. María Augusta es magíster en Derecho Comparado y doctora en Derecho por la Universidad Renana Federico Guillermo de BOM magíster en Gerencia Empresarial con Convención en Gerencia Financiera por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador abogada por la Universidad Internacional SEC miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y docente investigadora de la Universidad Zandina Simón Bolívar. Su ponencia lleva el título Amenazas a la paz por conflictos ambientales la distribución de beneficios como compensación al daño causado por actividades extractivas en territorios indígenas. Cuando quiera María Augusta tiene la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Mi ponencia es el análisis del esquema de distribución de beneficios como compensación por daños causados en la extracción de recursos naturales en territorios indígenas. El objetivo de mi ponencia es analizar cómo los distintos enfoques de la distribución de beneficios pueden dar lugar a confrontaciones por la pérdida de recursos y territorio por parte de los pueblos indígenas debido a proyectos extractivos. El contenido de mi ponencia se divide en cuatro puntos. El primero, el enfrentamiento entre el derecho de autodeterminación política y económica de los pueblos indígenas frente al principio de soberanía permanente de los Estados la función de la propiedad sobre los recursos en el desarrollo de los pueblos indígenas, la distribución de beneficios como mecanismo económico de compensación y finalmente el impacto de esta figura en las comunidades shuar afectadas por los proyectos Mirador y San Carlos Pananza en la Amazonía ecuatoriana. Primero debemos entender el choque entre estas dos grandes figuras. El derecho humano a la autodeterminación de los pueblos indígenas que en el inicio en el derecho internacional público nació como un principio de derecho internacional pero que fue mutado a un derecho humano. En este sentido tenemos dos dimensiones una dimensión política y una dimensión económica. La dimensión política permite a los pueblos les da autonomía y les permite autogobernarse y decidir sobre toda cuestión judicial administrativa y política que tenga que ver con el desarrollo de su vida. Y de la mano va la dimensión económica que es la posibilidad de los pueblos de decidir sobre su desarrollo sobre el tipo de economía que desean llevar y la disposición de recursos para este desarrollo. Por otro lado tenemos el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales. Este es un principio de derecho internacional y ha permitido a los estados que estaban en la época colonial bajo un imperio el momento que se da la descolonización este principio es importante para asegurar el acceso a sus recursos naturales y en base a esto construir su modelo de desarrollo. La tensión surge entre estas dos figuras que están presentes en tratados internacionales de derechos humanos podemos ver esto en el artículo 15 del 169 de la OIT pero también están presentes en la constitución ecuatoriana y en otras constituciones latinoamericanas. El derecho de propiedad tenemos que hablar de este derecho para entender lo que es la distribución de beneficios ha sido reconocida en el artículo 21 de la convención americana cuando entró en vigor esta convención fue reconocido el derecho a la propiedad privada pero como hemos visto en todas estas conferencias la interpretación evolutiva de la corte interamericana ha dado lugar al reconocimiento de la propiedad comunal y sobre qué fundamenta la corte interamericana esta propiedad comunal sobre el reconocimiento del vínculo entre la naturaleza y los pueblos indígenas sin embargo podemos ver no es cierto también esta función de la propiedad comunal en el territorio sobre el territorio y los recursos para los pueblos indígenas tiene tres funciones una función social una función ecológica y una función económica en función en relación a la función social la naturaleza es base del entretejido cultural y espiritual en la ecológica el respeto a la naturaleza es la condición sine qua non para el desarrollo de conocimientos y prácticas y finalmente en la económica la naturaleza es el eje de la supervivencia y el desarrollo la propiedad comunal no es absoluta los derechos humanos no son absolutos y pueden ser limitados y efectivamente el artículo 21 de la convención reconoce la facultad de los estados para limitar el derecho a la propiedad no solo privada sino también comunal y establece no es cierto si bien es cierto le faculta al estado a intervenir sobre el derecho pero también establece garantías para poner límites a esta intervención lo que en la doctrina alemana se llama el schranken schranken el límite de los límites en este sentido ¿cuáles son estos límites? la disposición legal debe haber una ley previa el objetivo legítimo que es la utilidad pública o el interés común en el caso de la propiedad comunal y ahí cabe preguntarnos ¿el desarrollo nacional es un objetivo legítimo para intervenir la propiedad comunal de los pueblos indígenas y finalmente la indemnización? en el caso de Saramaca versus Surinam la corte interamericana preocupada por los impactos que causan los proyectos extractivos en las comunidades indígenas en el territorio en el desarrollo en su desarrollo económico político cultural establece tres garantías adicionales el estudio de impacto ambiental y social la consulta previa y mi tema la distribución de beneficios para entender la distribución de beneficios necesitamos entender dos lógicas la lógica de las economías indígenas y la lógica de la economía de mercado las economías indígenas justamente tienen su base como lo habíamos visto en el derecho de autodeterminación ¿cómo quiero utilizar los recursos? ¿cómo deseamos utilizar el territorio? la economía indígena justamente se basa en procesos de intercambio de reciprocidad del dar y del recibir y la base de estas economías es la relación armónica con la naturaleza como nos contó Adriana mientras que la economía de mercado busca o se fundamenta o uno de sus de sus ramas se fundamenta en el principio de soberanía permanente es necesario para la economía capitalista de mercado tener acceso a los recursos con el fin de transformarlos producir vender acumular con el fin de maximizar la riqueza vemos los diferentes enfoques por un lado el intercambio el dar y el recibir y el otro la acumulación la base de la economía del mercado justamente es la explotación de los recursos mientras nuevamente en las economías indígenas es la relación armónica con la naturaleza ¿cómo se ha definido la distribución de beneficios? en la teoría que nosotros abogados normalmente estudiamos tenemos la jurisprudencia de la corte interamericana y también la posición de las empresas y los estados los he puesto en conjunto a propósito porque nuestros países funcionan de la mano y también más o menos también la definición de los organismos multilaterales de inversión la corte interamericana reduce a la distribución de beneficios como indemnización justa la compensación que deben recibir los pueblos indígenas por la pérdida del territorio ¿cómo entienden las empresas? las empresas las entienden y los estados como un medio para dotar de servicios básicos e infraestructura a estos pueblos tan olvidados por los mismos estados y todo esto se reduce a una valoración monetaria ¿qué dicen los pueblos indígenas? esto lo dejo en una incógnita que la resolveremos al final de esta exposición me permito presentar el caso de la explotación minera en la masonía ecuatoriana en dos proyectos el de San Carlos Pananza que tiene lugar en Morona Santiago si pueden observar el mapa del Ecuador y el otro mirador que está en la provincia de Zamora Chinchipe aquí se encuentran tanto campesinos como las comunidades ¿cómo está construida la legislación ecuatoriana en materia de explotación minera? la constitución ecuatoriana tiene estas dos grandes figuras que vimos al inicio por un lado el derecho de autodeterminación en el artículo 56 y 57 claramente reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus recursos y a sus territorios y a la capacidad de autodeterminarse política y económicamente y por otro lado tenemos esta otra gran figura que es el principio de soberanía permanente sobre la cual el Estado se reserva el acceso a los recursos naturales esto está en el artículo 1 en el artículo 317 y en el artículo 408 la ley de minería en su primer artículo establece que el derecho el Estado tiene el derecho soberano para decidir y controlar el sector minero pero ¿cómo funciona esto de las regalías en la ley minera ecuatoriana? podemos ver el gráfico del total de regalías el 8% o un porcentaje el 8% de las ventas de oro cobro y plata serán destinadas a justamente esta distribución de ese monto de esas regalías perdón de las regalías de este 8% el 60% es destinado a proyectos productivos y de desarrollo sustentable que entendemos por proyectos productivos y desarrollo sustentable según la visión de quién y finalmente de ese 60% el 50% si existe si están afectadas comunidades indígenas el 50% irá a estas comunidades que se encuentran en área de influencia afectada directamente por la actividad minera esta es la estructura de regalías en la legislación ecuatoriana existe además un reglamento para la asignación de recursos de los proyectos de inversión y establecen dos condiciones muy cuestionables la primera que los proyectos deberán ser canalizados a través del gobierno parroquial o municipal del cual formen parte las comunidades entonces ¿dónde está el derecho de autodeterminación económica de los pueblos indígenas y tienen que dirigir sus pedidos al gobierno? y segundo que estos proyectos deberán estar incluidos en los planes de desarrollo del gobierno y armonizados con el plan nacional de desarrollo es decir los pueblos indígenas deben adaptar sus deseos sus necesidades al plan nacional de desarrollo vemos nuevamente como el condo hay un fuerte condicionamiento al derecho de autodeterminación de participación afectiva de administración y control o sea el estado les quita el territorio les quita los recursos para la supervivencia establece que existe un monto de regalías pero deben preguntar al estado ¿cómo van a distribuir esos recursos? ¿qué ocurre en ambos proyectos? el estado con la empresa minera china aquí está una empresa minera china ecuacorriente han invertido en obras de infraestructura y servicios en las comunidades que no están directamente afectadas con el proyecto y nuevamente es el cuento de la infraestructura de los servicios básicos de servicios de salud de servicios educativos pero esto reciben las comunidades que no están directamente afectadas porque aquellas comunidades que han sido directamente afectadas han sido sujetos de violencia es el caso por ejemplo en el proyecto mirador en el 2014 operarios de la empresa china y la policía nacional ecuatoriana destruyeron en la población de San Marcos una escuela y una iglesia levantadas por la comunidad para que ahí se dé la piscina de relave en el proyecto San Carlos Pananza la comunidad de Nankins una comunidad shuar desapareció y ahí fue erigido un campamento chino donde están los empleados chinos que se llama La Esperanza yo he sido testigo de ello para concluir me voy a permitir leer este extracto de un líder shuar Domingo Anquash él luchó durante este tiempo desde el 2016 hubo una militarización porque los pueblos shuar intentaron nuevamente recuperar Nankins en eso murió un policía y 70 personas fueron perseguidas él fue uno de ellos y me voy a permitir leer este extracto en este mundo vivimos en dos polos opuestos el mundo que mira el desarrollo y el mundo que dicen el subdesarrollado para nosotros el subdesarrollo que dicen no es subdesarrollo sino que tiene una manera de ver una filosofía distinta la filosofía occidental que busca el desarrollo es matar robar quitar acumular para acumular hay que robar hay que matar así como están haciendo los chinos así como está haciendo el gobierno así como están haciendo los ricos pero nuestro pensamiento como pueblo indígena nosotros decidimos es de acuerdo a la necesidad si yo tengo que tener que comer tener una casita digna y humana ese es el desarrollo nuestro cuidando la naturaleza y vivimos con la naturaleza yo soy aliado de la selva yo por eso defiendo a esta selva que es mi hermano que nos cuidamos unos a otros ese es el sentido del proyecto OPTIM analizar justamente por un lado la paz la interculturalidad la naturaleza los proyectos extractivos tienen impacto en la naturaleza y esa naturaleza de esa naturaleza depende muchos seres humanos y esa es la idea defender lo que nos queda en América Latina gracias muchas gracias a continuación y como última participante de esta primera parte de la de la de la sesión tiene la palabra Gina Benavides Gina es abogada y doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica de Quito especialista superior en derechos humanos y máster en derechos humanos y democracia en América Latina menciona en políticas públicas por la Universidad Andina Simón Bolívar sede de Ecuador y actualmente docente investigadora del programa andino de derechos humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede como hemos dicho en Ecuador su ponencia aborda el tema de la cartografía social como herramienta de análisis de derechos humanos y de la naturaleza tiene la palabra cuando quiera Buenas tardes con todas y con todos un gusto poder en esta tarde compartir una experiencia que tuve el año pasado en Ecuador yo soy abogada y ustedes dirán que es una abogada hablando de cartografía social y quiero explicar el porqué de este compartir esta experiencia en Ecuador en febrero del año pasado se vivió una situación muy especial con la llamada a una consulta popular y un referéndum que estableció un régimen de transición otorgando al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de revocar algunas autoridades y colocar de manera provisional otras hasta hacer un proceso de reinstitucionalización en ese marco una de las instituciones que entró en este proceso de evaluación y de encargos provisionales de transición fue la Defensoría del Pueblo de Ecuador y se me encargó la Defensoría por 11 meses durante este periodo uno de los principales aspectos que yo enfoqué era cómo posicionar a lo que en principio tenemos con esta larga tradición de los ombudsman que vinieron desde Europa y que tenemos en América Latina a través de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de Defensorías del Pueblo instituciones que en su concepción son estas instituciones de contrapoder estas instituciones que buscan ser la institución que dentro del Estado que dentro del mismo Estado le controla le controla en materia de derechos humanos la Defensoría del Pueblo nació en 1996 tenía 22 años de vigencia y en esos 22 años nunca presentó un informe de situación de derechos humanos y uno de los principales puntos entonces en donde enfoqué la trayectoria de estos 11 meses fue en cómo construir herramientas que permitan contribuir no solamente para la institución sino para el país con la visión de aproximarse a tener un informe de situación de derechos humanos y es así como gestando un proceso de colaboración institucional de la Defensoría del Pueblo con un espacio de geógrafos críticos de la sociedad civil que habían venido sobre todo documentando casos de femicidio a nivel nacional y la articulación de una instancia que se justamente en este periodo de transición se implementó que es los consejos de defensoras y defensores de derechos humanos en cada una de las provincias del país se construyó el primer mapeo sobre la situación de derechos humanos de la naturaleza y sobre la situación de defensores de derechos humanos el objetivo era ubicar vulneraciones de derechos humanos formas contextos y patrones de recurrencia de estas violaciones y poder contribuir a partir de eso a la activación de alertas tempranas para la prevención y la intervención defensorial y social frente a la violación entiéndase no solamente la intervención defensorial sino la social porque este se constituyó como un esfuerzo de articulación de la exigibilidad por un lado de la sociedad civil y luego el mandato de la defensoría del pueblo y además dar cumplimiento a la obligación que todo estado tiene de generar información pública para que esta pueda ser la que sustente tanto el diseño institucional las políticas públicas incluso también el desarrollo normativo ¿cuáles fueron los ejes de análisis que se tomaron para la construcción de este mapeo en este proceso de colaboración? Fueron tres y fueron tres que surgen del propio mandato constitucional y de leyes conexas que como lo vamos a ver tenemos en materia de derechos de la naturaleza el primero derechos humanos que ese es el mandato tradicional que tenía la diferencia del pueblo protección y tutela de los derechos humanos el nuevo derechos de la naturaleza incorporado en la constitución de la república un derecho en el que la constitución no dice claramente que la defensoria del pueblo tiene el mandato se establece y lo hizo por dictamen constitucional que al nuestra constitución incorporar a los derechos de la naturaleza y a la naturaleza como sujeto de derechos la institución nacional de derechos humanos también tenía competencia para tutelar esos derechos y además el código orgánico de procesos le dio expresamente esa facultad y los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos en nuestra constitución la lucha por la defensa de derechos humanos no está contemplada como un derecho sino como un deber esto es algo que es paradójico está ahí y lo que se hizo a partir de la reflexión que hicimos en la defensoría es retomar lo que también está vigente de acuerdo a nuestra constitución y es que los instrumentos internacionales de derechos humanos crean obligaciones también a los estados y uno de los instrumentos básicos en materia de protección de derechos humanos es la declaración de defensoras y defensores de derechos humanos se incorpora así la visión de los defensores y se incorpora además por una visión de contexto histórico el país había vivido 10 años de persecución a defensoras y defensores de derechos humanos y en el país no existía una institución una norma ni una política pública para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos la metodología que se implementó para este mapeo es de carácter cualitativo porque se va a hacer en construcción y en diálogo con las defensoras y defensores de derechos humanos tiene un carácter exploratorio es el primer el primer mapeo que se estaba haciendo y la idea era con visión de futuro pero en este momento era exploratorio sincrónico no se retomaba el pasado sino lo que se estaba viviendo en materia de situación de derechos humanos a partir de octubre de 2018 que es cuando se implementó en territorio la técnica utilizada era la cartografía social que permite generar conocimiento colectivo y sobre todo esto plasmarlo territorialmente ¿cuál fue el proceso que se dio para la aplicación de esta metodología? primero se diseñó un instrumento de registro a través de una plataforma online en donde se establecieron las principales preguntas que se hacían a las defensoras y defensores en cada una de las provincias para el registro de las situaciones de vulneración de derechos en los tres niveles o en los tres ejes de análisis que he mencionado una vez que tuvimos el diseño de este instrumento se hizo una aplicación del mismo en situ a través de talleres en cada una de las provincias estos talleres fueron participativos se hicieron con los consejos de defensoras y defensores se articularon y se llamaron a otras organizaciones a líderes de otras organizaciones sociales que no formaban parte de los consejos y además participaron los delegados provinciales todos ellos contribuyeron a la construcción participativa y además fueron capacitados en el manejo de la plataforma online una vez realizado este recorrido a las 24 provincias del país y contando con la información que se puso en la plataforma se hizo la sistematización de la información se hizo también un proceso de retroalimentación una vez que ya se tenía la información para precisar algunos aspectos que quedaban sueldos y a partir de eso se hizo la elaboración con la ayuda de los geógrafos críticos de la cartografía en base a ello se pudo y se cuenta al momento con 24 mapas provinciales uno por cada una de las provincias del país con íconos con enlaces directos por cada una de los derechos que estaban siendo analizados y en cada una de las provincias y un mapa nacional esto para nosotros era fundamental en materia de derechos humanos y cuando uno está trabajando sobre las denuncias tú te quedas en el caso concreto la mirada nacional primero la propia mirada provincial permitiría ya mirar cuáles son los problemas estructurales de la provincia pero la mirada nacional permitiría algo que es esencial en derechos humanos creo yo y es tener esa lectura de conjunto que permite ver que los problemas no son aislados que los problemas están articulados y que a partir de eso las estrategias de defensa las estrategias de activación de garantías jurisdiccionales por ejemplo para la defensoría del pueblo tendrían una lógica que dejaría pasaría ya del mero caso a caso a una lógica ya más colectiva y más estructural en el país a continuación quiero presentarles un poco los mapas no se ven mucho pero les está puesto colocado el link donde ustedes pueden acceder es el link de la defensoría del pueblo del Ecuador y el mapa nacional nos permitió en una primera instancia un poco ratificar la hipótesis que teníamos y que uno lo va percibiendo pero que es distinto cuando ya uno hace efectivamente este ejercicio y es que en 22 de las 24 provincias la articulación de las vulneraciones de los tres niveles de derechos se daba había violaciones a derechos humanos violaciones a los derechos de la naturaleza y violaciones a la situación a los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos esto era para nosotros paradójico en un principio muchos nos decían no, o sea aquí van a salir solamente el problema de derechos de naturaleza en la Amazonía porque es donde están los campos petroleros porque ahí es donde está la explotación minera pero la constatación que tuvimos es que estaba presente con diferentes dimensiones que la vamos a ver a continuación algo que es importante también de esta mirada nacional antes de entrar a la violación de derechos humanos de entender y esto también nos permitió obtener este mapa nacional entender que hay un marco estructural en el que están inmersas y en el que sumergen todas estas violaciones el modelo económico de desarrollo extractivo la política extractiva que había adoptado el país que la sigue implementando y que la tendremos por mucho tiempo en el país con procesos de explotación petrolera y ahora fortalecidos con explotación minera con construcción de plantas hidroeléctricas la caza indiscriminada de animales en extinción plantaciones intensivas de soya también las plantaciones de bananeras que tenemos la presencia de camaroneras y todo el tema unido todo este tema en un marco de ilícitos que se dan especialmente por casos de corrupción narcotráfico trata de personas entre otros el otro elemento estructural son los límites del procesamiento democrático se evidenció del proceso de la relación con los defensores y las defensoras un debilitamiento de la organización y participación la persistencia de formas de autoritarismo y políticas represivas que se implementaban en el país y el otro marco que es un marco estructural es la ausencia de justicias evidenciándose un proceso de politización de la administración de justicia falta de autonomía corrupción debilidad además en que la administración de justicia puede incorporar más allá del discurso porque hay muchos cursos de género y derechos humanos pero más allá y en la aplicación práctica cómo se concretan estos enfoques y el no reconocimiento de la pluralidad jurídica lo cual además dio paso a procesos de criminalización de la protesta social e impunidad en materia de derechos humanos la principal constatación que surgió de los procesos de acercamiento a los consejos es que los derechos humanos eran vistos por los defensores en base a la afectación a grupos de atención prioritaria y salen como principales grupos las mujeres violencia intrafamiliar como un elemento que es transversal a todo el país todas las provincias del país evidenciaban casos de violencia intrafamiliar pero junto a ella aparecían también elementos que nos parecían que tenían y tienen conexión efectivamente de violencia que se genera a partir de los justamente las políticas detractivas en las zonas de explotación minera y petrolera un incremento de la trata de personas problemas de prostitución y además también de explotación a trabajadoras sexuales junto a eso la situación de niños niñas y adolescentes que fue otro tema crucial sobre todo a nivel de abusos abusos en el sistema educativo durante el año pasado en Ecuador hubo un boom de destapar una serie de violaciones que se daban en todos los niveles tanto en la educación privada como en la pública la situación de los migrantes Ecuador es un país es un país de expulsión de recepción es un país que además tenemos población refugiada colombiana y ahora también una fuerte presencia de población venezolana y esta presencia de la población venezolana aparecía como una constante que no estaba circunscrita solamente a los sectores de frontera sino que permeaba todo el país la situación de adultos mayores específicamente por dificultades en el acceso a la seguridad social y el acceso a medicamentos o sea dificultades en ese acceso la situación de personas privadas de la libertad es impresionante como en todo el país apareció el tema de la violación y las condiciones de hacinamiento después de que el país tuvo una década de hablar de un modelo latinoamericano de rehabilitación social que ha tenido en este momento ya un brote de destape de la situación de vulnerabilidad junto a ello la situación de indígenas y afrodescendientes con discriminación en el acceso a los servicios básicos el respeto a formas propias de justicia el despojo de territorios ancestrales el no cumplimiento del derecho a la consulta previa libre e informada a esto se une también problemas con población GLBTI uno puede decir sí están ahí todas todos los grupos de atención prioritaria y además los otros grupos que tienen derechos específicos y esto era algo que llamaba la atención grupo de atención prioritaria proclamado constitucionalmente que en la práctica no develaba efectivamente una protección tenemos luego el mapa de derechos de la naturaleza y en derechos de la naturaleza algo que aparece muy claramente es como elemento constante la destrucción de ecosistemas por expansión de la frontera petrolera concesiones y exploraciones mineras explotación maderera destrucción de manglares y construcción de hidroeléctricas en el país hubo un auge de construcción de represas y estas articuladas al desarrollo generaron y vienen generando procesos de desplazamiento de poblaciones y destrucción de la naturaleza concomitantemente hay procesos de contaminación del agua suelo el aire a nivel auditivo y de plantaciones y junto a eso también procesos de maltrato animal por último está el mapa de defensoras y defensores de derechos humanos y ahí el elemento constante fue amenazas asesinatos encarcelamiento y hostigamientos a las y los defensores de derechos humanos todo ello inmerso fundamentalmente bajo estas protestas que se generaron en el país a partir de la implementación de los procesos detractivos y dirigidas particularmente a grupos de población indígena y mujeres las mujeres en Ecuador las mujeres lideran los procesos de resistencia a estos proyectos detractivos y una instrumentalización del derecho a través de los procesos de criminalización un elemento que llamaba mucho la atención y que sale del proceso de mapeo es este de concebir que solamente es defensor o defensora de derechos humanos los indígenas pero las mujeres los grupos de mujeres las de niños y adolescentes no se concebían a sí mismos como defensores y defensoras entonces estos elementos han permitido y espero que lo siga la defensoría del pueblo generar la necesidad de articular propuestas efectivas para intervenciones con casos que puedan dar cuenta de estas situaciones estructurales pero además también para la generación de acciones concretas de política pública de procesos de capacitación por ejemplo en el caso de defensores de cómo posicionar la visión de un defensor de derechos humanos y a mi forma de ver abren unas brechas súper importantes a cubrir para la relación que puede existir entre la institucionalidad la sociedad civil y también la academia a partir de estas constataciones y si esto se convierte en una herramienta constante los procesos de investigación pueden dar lugar justamente a nuevas alternativas ya sean de reflexión académica cómo dar contenido a los derechos de la naturaleza qué indicadores tener en relación a los derechos de la naturaleza y cómo articular efectivamente garantías jurisdiccionales que puedan dar solución a problemas estructurales y que no nos quedemos simple y llanamente en los casos concretos que muchos de los casos y esto pasa en la mayoría de las defensorías de América Latina de lo que yo he podido ver que nos hacen que solamente estemos en consumidores y usuarios y resolviendo día a día los mismos casos sin perspectiva de cambios estructurales muchas gracias muchas gracias quiero también agradecer a todos los miembros de esta primera parte el esfuerzo que han hecho de síntesis de sus ponencias lamento haber sido tan estricta en los tiempos pero creo que es la única manera de que todos podamos intervenir y exponer nuestras reflexiones muchas gracias va a haber un cambio de mesa entonces por favor que suban los compañeros Iván Narváez Liliana Estupiñán José Rory Forero y Luz Ángela Gómez mientras van mientras van subiendo esos compañeros a la mesa sé que hay un vídeo preparado un vídeo que han editado así que por favor aquellos que tengan el vídeo prepárenlo lo vamos a poner como anticipo en esta anticipo de esta segunda parte El proyecto Operadores Transnacionales Interculturales tiene como objetivo la creación de un programa de maestría innovador para formar profesionales expertos en interculturalidad defensa de la naturaleza y construcción de la paz en la comunidad andina este proyecto está impulsado y financiado por el programa Erasmus Plus Capacity Building Project para cumplir con los más altos estándares en educación superior la universidad La universidad tiene un rol fundamental es ser un espacio de encuentro de debate de investigación para dar ideas y dar luces El proyecto formará operadores transnacionales con una línea intercultural los cuales solventarán las necesidades que tienen las universidades en la región andina para crear nuevos marcos institucionales de la mano con la sociedad civil Esto va acorde con los objetivos de desarrollo sostenido establecidos por las Naciones Unidas Estoy convencida que las transformaciones se dan desde los movimientos desde las sociedades pero sí creo que en ese proceso de las sociedades la academia puede darle mucho sentido estructurar tanto el tema del pensamiento como el tema de las herramientas prácticas de herramientas no sólo de investigación sino de aplicaciones como un desafío muy fuerte que tiene la academia Cuando usted tiene una relación de mono cultivo o de trato de la naturaleza como cosa a gran escala no hay sociedad democrática porque no hay una distribución de la diversidad del poder porque es que este es un tema que tiene que estar traversal En las clases de economía hay que hablar de esto en las clases de sociología en las clases de derecho en las clases de antropología en las clases de medicina o sea el problema de las relaciones con la naturaleza no es una especialización sectorial entonces esto tiene mucha actualidad y tendrá mucho más futuro y nosotros tenemos que ser parte de construir ese futuro El tema es cómo logramos enlazar los ejercicios de la academia los ejercicios institucionales a esos procesos de la sociedad civil que nacen contracorriente Este proyecto abrirá un programa académico en junio del año 2020 que integrará a diferentes actores sociales que trabajan y promueven iniciativas para la construcción de la paz y la defensa de la naturaleza El proyecto es liderado por la Universidad de Bolonia y está compuesto por ocho universidades europeas y latinoamericanas y dos miembros asociados la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador y el Tribunal Andino instituciones líderes en el campo de la educación y la justicia internacional Hay múltiples violencias y desde la lógica de la violencia es importante establecer otros tipos de relaciones y también otros tipos de epistemologías de formas de ver el mundo y también otros tipos de programas universitarios En esa lógica se inserta la necesidad de trabajar proyectos que busquen y promuevan la paz La Paz en un sentido de combatir afrontar disminuir y ojalá erradicar las violencias Podemos hacerlo diferente hay que documentar las cientos y miles de experiencias de innovación fomentarlas sistematizarlas hacer los intercambios aprender haciendo y valorar lo que se hace Si se puede Si se puede una relación diferente Si se pueden proyectos que produzcan Si se pueden proyectos sostenibles Si se puede construir una posibilidad de un mundo diferente Parte de de la sesión comenzaría si no me equivoco Iván Narváez Iván es doctor en Derecho profesor investigador del Departamento de Asuntos Públicos de Flaxo Ecuador especialista en teoría del Estado Gobernanza Ambiental y Conflictos en la Amazonía ecuatoriana con una ponencia sobre gobernanza sociopolítica y hermenéutica ambiental Iván cuando usted quiera que es parte constitutivo del curso que dictaremos en los próximos días o semanas si es posible y tiene que ver con dos temas específicos complejidad ambiental y gobernanza sociopolítica este primer este primer concepto complejidad ambiental va a ser expuesto como un enfoque analítico para después abordar el segundo concepto gobernanza sociopolítica desde esa perspectiva como un concepto o como una noción que aproxima un instrumento más concreto y práctico para manejo de conflictos socioambientales hay una pequeña introducción y después abordo los dos conceptos estaría por demás insistir que el planeta es afectado por los denominados problemas ambientales globales contaminación multisectorial desertización pérdida de la diversidad biológica acumulación de gases de efecto invernadero y adelgazamiento de la capa de ozono si no fuera para afirmar que en conjunto perjudican su condición negentrópica acelerando el cambio climático global los sucesos descritos son mutaciones drásticas y tienen lugar en el contexto de la crisis ambiental de nuestro tiempo y que es producto de la crisis civilizatoria o del conocimiento en términos acotados las causas son diversas pero confluyen y configuran la causalidad típica del modelo de desarrollo energívoro que privilegió la lógica y la racionalidad moderna de acumulación capitalista e identificó el progreso con el crecimiento a la vez este crecimiento convertido en condición necesaria para la sobrevivencia de un sistema económico el cálculo económico resultó ser la única forma de organización colectiva de la sociedad del lucro de la ganancia ilimitada y los poderes salvajes en términos de ferrejo en este contexto la maximalización de la ganancia domina los objetivos de las élites y solo después de fuertes presiones sociales internas y externas de la vida internas y externas se tiene en consideración el factor humano y la naturaleza o trama de la vida así se verifica una vez más el salvajismo del capitalismo Joutar lo cierto es que los cambios catastróficos de la naturaleza han ocurrido desde siempre no obstante la crisis ecológica actual no es un cambio natural es la transformación de la naturaleza inducida por la concepción metafísica filosófica ética científica y tecnológica del mundo desde esta perspectiva el enfoque analítico denominado complejidad ambiental asume que la crisis de nuestro tiempo lleva a interrogar el conocimiento del mundo y el pensamiento crítico de los autores en cita coadiuva a cuestionar ese proyecto epistemológico que ha buscado la unidad la uniformidad y la homogeneidad ese proyecto que viene enunciando un futuro común negando el límite el tiempo la historia y la otredad en este sentido reitera Leff por ejemplo la crisis ambiental es un cuestionamiento sobre la naturaleza de la naturaleza y el ser en el mundo desde la flecha del tiempo y la entropía como leyes de la materia y de la vida desde la muerte como ley límite de la cultura que construyen el orden simbólico del poder y del saber asumiendo la descripción sucinta del problema se procede a subrayar algunas aristas clave de la complejidad ambiental en función de abordar posteriormente una tipología de gobernanza el discurso emancipatorio y su interrelación el segundo subtema es complejidad y hermenéutica ambiental desde la complejidad ambiental y el riesgo ecológico se cuestiona el conocimiento del mundo en cuanto es el hecho generativo de la crisis presentada como un límite de lo real que resignifica y reorienta el curso de la historia límite del crecimiento económico y poblacional límite de los desequilibrios ecológicos y de las capacidades de sustentación de la vida límite de la pobreza y de la desigualdad social pero también crisis del pensamiento occidental de la determinación metafísica que al pensar el ser como ente abrió la vía de la racionalización científica e instrumental que produjo la modernidad como un orden cosificado y fragmentado como formas de dominio y control sobre el mundo por ello la crisis ambiental es sobre todo un problema de conocimiento moderno este enfoque analítico es inherente a la complejidad ambiental y lleva a ser del mundo a entender sus vías de complejización la diferencia y el enlazamiento entre la complejidad del ser y el pensamiento para desde allí abrir nuevas vías del saber en el sentido de la reconstrucción y la reapropiación del mundo en efecto desde el enfoque lepsiano la crisis ambiental entendida como crisis de civilización no podría encontrar una solución por la vía de la racionalidad teórica e instrumental que construye y destruye el mundo en sus términos aprender la complejidad ambiental implica un proceso de deconstrucción y reconstrucción del pensamiento remite a sus orígenes a la comprensión de sus causas a ver los errores de la historia a descubrir y reavivar el ser de la complejidad que quedó en el olvido con la escisión del sujeto y el objeto para aprender al mundo cosificándolo objetivándolo homogeneizándolo de forma que en esta racionalidad dominante es esta racionalidad dominante genera la crisis ambiental y esta problematiza el pensamiento metafísico y la racionalidad científica abriendo nuevas vías de transformación del conocimiento a través del diálogo e hibridación de saberes insisten estos autores en que en el saber ambiental fluye la sabia epistémica que reconstruye las formas del ser y del pensar para aprender la complejidad ambiental ciertamente se unificó al mundo diverso produciendo un todo que tiene la forma de la producción una producción única donde espíritu matemática y trabajo se licuifican formando el complejo unificado teológico llamado capitalismo de ello sigue de Sousa por ejemplo para recordarnos que en ese entorno de extrema fragilidad nacieron los derechos humanos en cuanto gramática de la dignidad humana y con grandes retos que el surgimiento de las teologías políticas les planteó a partir de dos concepciones hegemónicas de aquellos derechos primera reproducir el desorden social capitalista colonialista y sexista que domina el tiempo actual y segundo las pluralistas y progresistas como una energía radical para las luchas contra hegemónicas orientadas a la construcción de una sociedad justa y digna y que además han logrado potencialmente el reconocimiento de los derechos colectivos indígenas como derechos fundamentales y a la naturaleza o trama de la vida como sujeto de derechos el caso de Ecuador a partir de 2008 etcétera para el pensamiento crítico la complejidad ambiental no se limita a la comprensión de una evolución natural de la materia y del hombre hacia este encuentro en el mundo tecnificado sino a asumir que la historia es producto de la intervención del pensamiento en el mundo sólo así es posible dar el salto fuera del ecologismo naturalista y situarse en el ambientalismo como política del conocimiento en el campo del poder en el saber ambiental plural en un proyecto de reconstrucción social desde el reconocimiento de la otra edad y lo simbólico hay varios autores entre otros Spinoza Ducel Morín Leff ahora se trata de enfatizar que asumiendo la complejidad ambiental como enfoque analítico es plausible inscribir su contenido en una base conceptual y teórica adscrita a la gobernanza y más específicamente a la gobernanza sociopolítica planteada por Coima y para efectos del presente ejercicio se la resume en los siguientes términos como dije al inicio este primer esbozo síntesis de la noción enfoque ambiental ahora vamos a ver la gobernanza sociopolítica en forma muy acotada segundo concepto gobernanza sociopolítica en términos de Coima en principio la desconcentración y la descentralización del poder del Estado tiene relación con las facetas político-administrativa económica fiscal y con el fraccionamiento competencial ambiental entre otras en efecto el horizonte político-administrativo no excluye la elección democrática de las autoridades en los distintos niveles territoriales y con base en un nuevo tipo de interrelación entre el gobierno central y los sub gobiernos se aborda la redistribución de aquel poder a partir de este acerto es clave enfatizar la relevancia de la denominada gobernanza sociopolítica como una forma de correlación de la sociedad con el sistema político de ello se sigue que el sistema político está constituido por partes que forman un todo unitario y complejo entre las más relevantes constan los planes los métodos el orden y los arreglos en otras palabras es un conjunto ordenado de elementos interrelacionados interdependientes o intercambiantes que tienen como finalidad lograr objetivos específicamente determinados en el ámbito político en el ámbito político significa construir modelos que sirvan de sustento para comprender analizar problemas y proponer soluciones viables conforme a los objetivos sociopolíticos lo de fondo del sistema político es la persistencia de las relaciones sociales que expresan una extensión significativa de poder mando y autoridad son estas interrelaciones las que asignan autoritativamente valores a una sociedad en términos de Easton es el sistema de conductas más inclusivo de una sociedad para la asignación autoritaria de valores desde esta perspectiva y conforme al enfoque de la gobernanza sociopolítica de Koiman Koiman elige que frente al modelo de democracia formal eminentemente electoral aquella gobernanza coadyuva a la interacción de actores que saben que sólo por sí mismos no pueden enfrentar sus problemas tampoco los de otros actores y menos aún cuando se trata de problemas ambientales que generalmente son colectivos y difusos asumiendo en las sociedades actuales asumiendo que las sociedades actuales son objeto de la polifacética crisis generada por el modelo de desarrollo hegemónico por el de gestión con resultados y por el de políticas públicas de intervención se puede observar dos perspectivas la que busca superar la crisis profundizando la vía mercantil privada donde lo público es un freno o algo secundario y la otra que en medio de la crisis da un mayor significado a lo público a la administración y a la gestión estatal en los dos casos aludidos es producto de práctica los dos casos aludidos son producto de prácticas administrativas excluyentes económica política social y ambientalmente deficitarias en tales circunstancias la toma de decisiones para alcanzar objetivos de convivencia socioeconómica política y las formas de coordinación para realizarnos no se llevan a cabo en términos de interdependencia e interacción asociación coproducción y corresponsabilidad entre el gobierno con entes privados y la sociedad civil ni siquiera en términos de una gobernanza de una gobernanza sociopolítica que comprenda lo local lo nacional y el multinivel frente al exacerbado centralismo referido está tomado en cuenta una tipología de descentralización de la dirección social opuesta a que la sociedad sea conducida por un solo centro de inteligencia sea el estado gobierno central o sub gobiernos toda vez que los instrumentos sociales de control y dirección de sociedad entre otros información conocimiento tecnológico recursos financieros y gerenciales están dispersos y distribuidos entre diversos actores e intereses para concluir voy a hacer caso omiso de unos párrafos que serían interesantes quizá en otro momento se los pueda compartir y concluir con una referencia de cita y una reflexión final si no se lucha y no se consiguen los nuevos derechos que exige la sociedad se produce una regresión democrática en los diferentes niveles territoriales sin embargo parece vislumbrarse actualmente que los movimientos sociales y culturales de resistencia locales y regionales que defienden las identidades o intereses colectivos legítimos los sectores progresistas de la institucionalidad los círculos de investigación y debate intelectual los movimientos que generan intercambios y transferencias constituyen una constelación de actores que entreveen un proyecto sociopolítico capaz de revertir el proceso globo neocolonizador muchas gracias muchas gracias Iván a continuación tiene la palabra Liliana Stupiñana Churi Liliana es doctora en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia adelanta estudios postdoctorales en derecho en la Universidad de Valencia y abogada de la Universidad Libre es profesora titular de derecho constitucional y directora del grupo de investigación en estudios constitucionales y de la paz coordinadora del proyecto Optin en la Universidad Libre activista y académica en temas de paz y autonomía territorial su ponencia trata sobre constitucionalismo transicional y la construcción de un acuerdo de paz sui generis Liliana cuando quiera buenas tardes un saludo especial al profesor Francisco Javier Reborio a María José a Miguel Ángel a todo el equipo a la profesora Elena a todos nuestros compañeros Optin a todos ustedes que están haciendo pues un esfuerzo grande por por escuchar porque es difícil el sonido y además porque estamos haciendo un esfuerzo desde América Latina no solamente de venir a Europa a escuchar sino que también nos escuchen estamos haciendo y me parece que ese ha sido un espacio muy bonito de tener diferentes magistrados doctrinantes investigadores americanos sino que también tengamos la posibilidad además de escucharlos ustedes en sus diferentes preguntas sino que además tengamos este espacio Optin dedicado específicamente a América Latina en un esfuerzo que para los otros los de América Latina tampoco es sencillo que es construir un proyecto común y colectivo ¿verdad? porque estamos tratando de unir tres palabras que son complejas en contextos diferentes paz interculturalidad y derechos y derechos de la naturaleza y derechos de la naturaleza bien esta parte no la puedo presentar ahoritica para contarles un poco los resultados de este proyecto rápido en la Universidad Libre porque mi tiempo es súper medido entonces voy a van a hacer tres ponencias para que pensemos en el tema de la paz en Colombia también van a tener la oportunidad de tener dos acercamientos el viernes pero aquí empezamos a explicarles qué es eso que está pasando en Colombia desde el punto de vista constitucional hay colombianos que nos van a contribuir muchísimo en el análisis en el auditorio lo primero es decirles que para entender el tema de la paz en Colombia la tengo que leer en lógica de justicia de constitucionalismo transicional esta es una especialización en derecho constitucional y por lo tanto en lógica de justicia transicional no puedo leer la paz de Colombia bajo una mirada ordinaria de justicia ordinaria porque desde esa perspectiva no podría entender cómo se va a realizar el cierre de una guerra específicamente con un grupo que lleva más de 50 años en la guerrilla por lo tanto un resumen de esta pequeña intervención es que estamos hablando de un estado sui generis con un conflicto sui generis estamos pensando en la búsqueda de la paz para un cierre de guerra donde no tuvimos ni vencedores ni vencidos donde todos perdimos todo el pueblo colombiano perdió una justicia transicional exótica para muchos pero que necesariamente tiene que ser respetuosa del derecho internacional humanitario del derecho internacional de los derechos humanos y de todo el marco constitucional y legal que tiene Colombia y por supuesto estamos en una etapa de implementación que no me pregunten difícil compleja triste de máxima incertidumbre y de un país que está altamente polarizado pero aquí estamos los abogados ¿para qué estamos? para enredar para llenarnos de formalismos para llenarnos de lógicas tradicionales cuando las sociedades nos piden salidas y lecturas diferentes esas son las lecturas transicionales y de construcción diferente de la paz las imágenes que van a ver ahí simplemente son imágenes no se ven muy bien son pinturas del maestro Botero que tiene que ver precisamente con toda la historia del conflicto en Colombia solamente en el marco de América Latina y de un país como el colombiano se podía construir o se pueden construir tantas cosas fascinantes como las que hemos visto en este seminario y de Ecuador y de Brasil y de República Dominicana nuevo derecho latinoamericano constitucional derechos de la naturaleza etcétera pues el acuerdo de paz también es un tema exótico interesante y sui generis para efectos de los cierres de guerra en los países sin duda lo que estoy denominando en esta conferencia como constitucionalismo de la transición que es un concepto acuñado entre otros por Ruth y Teitel hace parte de esta nueva forma de construcción del derecho tan propia de la fase que estamos viviendo en Colombia por supuesto marcada por otros procesos de transición pero tan sui generis y solamente explicable en el contexto colombiano nuestra justicia transicional propia del contexto y del conflicto que tuvo Colombia y es que yo no puedo cerrar una guerra con la lógica del derecho penal tradicional porque si eso fuese así estaríamos hablando como lo dice Jessy Reyes en resolver esto en 100 o 150 años durante el conflicto armado se calcula que hubo 10 millones de hechos victimizantes más de 7 millones de desplazados 8 millones de víctimas entre 50 mil y 70 mil desaparecidos pensar el derecho como dice Reyes para el cierre de un conflicto acarrea muchos retos para los que no está preparada la justicia ordinaria que piensa en caso por caso mientras una guerra responde a lógicas colectivas recuerden las noticias las FARC secuestraron las FARC colocaron una bomba las FARC asesinan las FARC secuestran entonces estamos hablando de una lógica colectiva y de una forma diferente de leer el derecho han sido muchos los experimentos aquí apenas voy a hacer una introducción por el tiempo no me da muchos los experimentos de construcciones transicionales para los cierres de guerra primera fase segunda fase y este proceso transicional hace parte de la tercera fase estamos hablando de un cierre de guerra después del tratado de Roma de un cierre de guerra donde los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiables donde ya no se trata de perdón borrón y cuenta nueva estamos hablando de una justicia transicional que tiene unos retos muy especiales insisto nada fácil aún bajo la mirada del sur estas nuevas nociones de justicia e incluso del denominado constitucionalismo de la transición deberán lidiar con la racionalidad jurídica jurídica tradicional eso sí sin abandonar su razón de ser que es la culminación de la guerra en Colombia por medio de la creación de escenarios de paz que deben ir oigan bien más allá de sentencias condenas absoluciones amnistías o indultos y sobre todo que deben propender por la reconstrucción del tejido social por la reconstrucción de las condiciones del nunca jamás de no volver nunca al sufrimiento que ha tenido el pueblo colombiano estas frases anteriores que aparecen ahí que los inspiran a todos los abogados cuando pienso en transición estas son de Ruth y Teitel las transiciones implican cambios de paradigmas en la concepción de justicia por lo tanto la función del derecho es profunda e inherentemente paradójica la justicia de en periodos de cambio político es extraordinaria y constructivista se constituye y se construye alternativamente por la transición otra la construcción de nuevos acuerdos constitucionales en periodos de cambios políticos radicales está inspirada en una concepción transicional de la justicia constitucional en otra que no es Ruth y sino Liliana decir la justicia transicional es una lógica sofisticada son sofisticados lentes transicionales para los cierres de guerra la justicia transicional va más allá del mundo jurídico tradicional y ordinario repito es la reconstrucción del tejido social y es precisamente ahí donde se observa la resiliencia precisamente del mundo jurídico muy bien pues si no fuese así si el país no hubiera entrado en una nueva hermenéutica y una nueva construcción de lógicas transicionales nunca se hubiese podido llevar a cabo un proceso o un acuerdo entre las FARC y el gobierno eso era prácticamente impensable así vamos a pensar en que se va en que se llevó a cabo un diálogo entre vencedores no entre vencedores y vencidos repito aquí dos actores de conflicto debilitados se sientan a construir un modelo de transición que no será el mismo modelo para cerrar otros conflictos como por ejemplo los del ELN o algunos reductos guerrilleros que tiene en este momento Colombia pero muy acostumbrados a la guerra cuando se somete este acuerdo sofisticado que les puedo asegurar que en el país no se lo ha leído casi nadie porque estamos hablando de un documento de 300 páginas de altísima complejidad en su lectura cuando se somete este acuerdo el no gana en el país en una sociedad altamente polarizada y presa del miedo efectivamente el 2 de octubre del año 2016 el gobierno convocó un plebiscito por la paz los colombianos acudieron a las urnas para votar sí o no a la pregunta ¿apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? al final el no gana 6 millones de votos y el sí también obtuvo 6 millones de votos con una diferencia de unos 50 mil aún así la abstención en este momento histórico llegó al 62.59% la expresión de abstencionismo más alta de Colombia es como si nos hubiéramos acostumbrado a la guerra al conflicto y a las noticias de muerte pues tremendas piruetas y formas de legitimación surgieron a partir de este crítico momento constitucionalistas de hecho la paz ha tenido malos momentos en el país antes durante y posacuerdo lo que acaba de pasar con Santrich un guerrillero que se sometió inicialmente a la JEP y que hoy se desapareció del mapa son malos momentos del acuerdo siempre malos momentos de parte y parte y siempre hemos intentado superarlos dentro del marco del estado derecho y de una constitución que le apostó al derecho a la paz por fortuna tenemos una constitución que le apostó al derecho a la paz un país de más de 50 años de guerra que complique siquiera insertar querida Janel artículo de la constitución que dice el derecho a la paz era increíble pensar que una constitución insertara este artículo tan importante de nuestro texto constitucional resistencias totales pero además una constitución que era el posible también era un cierre de guerra en esta constitución se cerró conflicto con una de las guerrillas más complejas también del país que fue el M19 el EPL Quintin Lame aunque muchos reductos de algunos de estos grupos aún sigue pendiente impulsar el derecho a la paz fue y es todo un ejercicio de arquitectura y negociación constitucional no es para menos la nación llegó en un país como el nuestro tremendamente amedrentada ya intentos de negociación habíamos realizado uno de ellos terminó con la construcción de un partido político que mataron más de 3 mil militantes de este partido político a la fecha después del acuerdo van más de 100 guerrilleros muertos y van más de 400 líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia la paz molesta bastante es muy difícil es un proceso de construcción absolutamente complejo aparece ese artículo 22 de la constitución política del cual se dedicará a mi constitucionalista Rory que dice la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento pues vaya caballito vaya 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 cosa frase maravillosa de eso nos pegamos los constitucionalistas de eso se pegaron los magistrados de la corte constitucional con eso impulsamos un acto legislativo para empezar a hacer todo el proceso de negociación política del país y de ese artículo ha sido utilizado para su número de sentencias en el país luego este proceso implica la construcción de todo un marco constitucional actos legislativos para abrir la compuerta incluso un acto legislativo que les dije oigan spoiler oposición que es la que está y que es la que está gobernando vamos a mirar como creamos condiciones para que durante tres gobiernos más no puedan tocar el acuerdo de paz porque de lo contrario inmediatamente entrarían todos los procesos de transformación el acuerdo porque no voy a no tengo para hablarles siempre decirles todo un marco constitucional todo un marco legislativo toda una jurisprudencia que se ha construido a partir de los principios que aquí se invocan en este en este evento repito derecho a la paz democracia participación derecho a la vida es que no teníamos derecho a la vida derecho a la vida todos estos se han invocado a partir de este artículo maravilloso que es el artículo repito de la paz en la constitución política esto dio lugar ya bien bueno esto dio lugar a la creación de un acuerdo que tiene que no es ojo los que piensan que el acuerdo de paz en Colombia justicia especial para la paz y las penas interesantes ordinarias alteradas no el acuerdo de paz es más que el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición el acuerdo de paz implica reforma rural integral implica dejación de la guerra implica participación política implica sustitución de cultivos ilícitos y en materia de sistema de justicia que fue lo más duro crearlo ya casi en materia de justicia no es solamente el tribunal no son solamente 38 magistrados estamos hablando de una de varias opciones que tienen que ver con este sistema integral de justicia reparación y no repetición comisión para el esclarecimiento de la verdad sin verdad no hay constitucionalismo transicional ni justicia transicional unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas saber dónde enterraron mi gente dónde están los restos JEP jurisdicción especial para la paz y medidas de reparación integral para la construcción de la paz y garantía de no repetición como este es el abrebocas de Colombia y sé que Manuel coincidimos plenamente en el pensamiento liberal él va a leer mucho más en el viernes alrededor del tema de JEP para que explique un poco más la lógica además viene mi querido compañero Rory simplemente unas conclusiones muy rápidas para decirles las constituciones de la transición permiten la construcción del tejido social luego de años y décadas de sufrimiento el constitucionalismo transicional va más allá de tribunales amnistías y sentencias esta no es una justicia de perdón y olvido no señores tiene muchas gamas y muchos matices y es muy sofisticada los acuerdos de paz actuales acuden a formas de justicia real y material intervienen diversos aspectos que dieron lugar a la guerra el constitucionalismo transicional y los acuerdos deben construirse en clave de víctimas no de victimarios muchas gracias muchas gracias Liliana bueno les prometo que yo en mi vida normal soy mucho menos inflexible ¿no? pero me han les ha tocado conocerme en una sesión en la que creo que hay que llevar un control estricto de tiempos para que todos podamos intervenir pero en diez minutos se pueden engendrar millones de chinos ¿no? sí y muchísimas y muchísimas inquietudes que es la idea que ustedes puedan transmitir esas inquietudes en este en este foro pues a continuación tiene la palabra José Rory Forero Salcedo José Rory es doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y abogado de la Universidad de Externado de Colombia es profesor titular de Derecho Constitucional y coordinador de la maestría en Derecho Disciplinario también es codirector del grupo de investigación en Derecho Penal Derechos Humanos y su ponencia tiene el título Enfoques Diferenciales en Escenarios de Construcción de Paz el caso especial de Colombia cuando quiera José Muchas gracias Buenas tardes o buenas noches me acaba de confirmar nuestra moderadora que todavía son tardes en primer término debo expresar que representa para mí todo un honor un placer y un privilegio llegar desde Colombia a este auditorio ante tan selecto grupo de profesores nacionales y de profesores internacionales organizadores y participantes en este curso de especialización en Justicia Constitucional Interpretación y Aplicación de la Constitución ya en su quinta edición sin duda un gran referente para el Derecho Constitucional en Iberoamérica mi reconocimiento al área de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo Universidad Castilla La Mancha al Comité Organizador en especial al Doctor Francisco Javier Díaz Reborio a las Doctoras Magdalena González María Elena Rebato nuestra moderadora María José Majano y por supuesto al Doctor Miguel Ángel Pacheco por darnos este espacio dentro de la programación Optin reservada al Proyecto Erasmus y naturalmente mi muestra de gratitud perenne para con todos ustedes por permitirnos compartir la investigación que desde la Universidad Libre de Colombia y de Consuno hemos venido adelantando con las profesoras Liliana Estupiñana Churi quien aborda la problemática de la paz desde el constitucionalismo transicional y Luz Ángela Gómez con los enfoques diferenciales en la justicia transicional comparada con especial atención al enfoque de género así las cosas esta ponencia muy resumida no tiene otro propósito que compartir algunas reflexiones acerca de los enfoques diferenciales en escenarios de construcción de paz desde el constitucionalismo transicional colombiano como lo mencionaba la profesora Liliana proceso que avanza en fase de posconflicto a pesar de las grandes dificultades y vicisitudes que se vienen dando para su implementación la temática sin duda es oceánica pero por las limitaciones temporales la exposición se hará de acuerdo al siguiente orden una corta introducción para iniciar el informe somero sobre el desarrollo de la investigación y las conclusiones parciales para terminar sin más preámbulo pero de acuerdo con las exigencias propias de este evento procedo a realizar mi intervención recordando que génesis de la constitución colombiana de 1991 fue el movimiento de la séptima papeleta proceso en el que tuve el honor de intervenir como respuesta y como rechazo de los estudiantes de la época a la corrupción y al narcotráfico que había permeado e invadido gran parte de las esferas de la sociedad colombiana erigiéndose la actual carta política en una herramienta constructora de paz y superando lo que no lograron las constituciones decimonónicas en casi dos siglos de vida republicana asimismo nuestra propuesta mucho antes de que se iniciara el proceso de paz con las FARC EP con el texto fortalecer para negociar cinco propuestas para la coordinadora guerrillera Simón Bolívar bajo estos antecedentes empezaré por recordar que en la última década en el escenario latinoamericano los derechos humanos vuelven a ocupar un lugar privilegiado importancia derivada paradójicamente del incumplimiento a la obligación que tienen en los estados de respetar garantizar y reparar especialmente en sociedades en transición como la colombiana en donde el riesgo de violación es permanente principalmente para los más vulnerables a los que la jurisprudencia constitucional ha denominado sujetos en mi sentir personas y grupos de especial protección constitucional y en quienes lamentablemente en buena medida por la corrupción y esa es mi tesis no se han podido materializar políticas públicas que utilicen la herramienta del enfoque diferencial que contribuiría al respeto y garantía de sus derechos fundamentales económicos sociales culturales colectivos y el derecho a un ambiente sano sin duda se trata de la gran asignatura pendiente por las sombras que van desde la carencia de unas verdaderas acciones públicas de estado incluyentes hasta la realización de acciones afirmativas concretas particularmente para las víctimas del conflicto armado lamentablemente se trata de una problemática que se debate entre la utopía y la realidad principalmente en sociedades que viven la guerra y el conflicto y que no han podido alcanzar plenamente la paz que involucra a personas y a grupos diversos con distintos sufrimientos lo que implica que el tratamiento de sus derechos se mire desde una óptica asimétrica es decir con criterio diferencial no en vano la constitución colombiana como nos lo recordaba Liliana consagró pautas para que la igualdad sea real y efectiva estableciendo el constituyente que es deber de toda persona y ciudadano defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica considerando la paz como un derecho y como un deber de obligatorio cumplimiento o como bien la define nuestro gran maestro el profesor Ferraglioli en el contexto de los acuerdos de la Habana cuando señala que la paz es el valor político supremo prejudicial a cualquier otro incluida la misma democracia las libertades fundamentales y los demás derechos humanos puesto que ella representa la premisa necesaria de todos los otros valores políticos pues bien partiendo del constitucionalismo clásico y contemporáneo pretendemos gracias al proyecto Erasmus y como aportación doctrinal al proceso ayudar desde la responsabilidad social que tiene la academia a contextualizar conceptualizar caracterizar y categorizar los enfoques diferenciales en tanto desarrollo del principio de igualdad en el marco del nuevo constitucionalismo transicional colombiano a fin de plantear estrategias que permitan cubrir el déficit de respeto y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el posconflicto sin duda una gran oportunidad en este proceso de construcción de la paz en este sentido en la investigación se dan a conocer una serie de planteamientos y reflexiones derivados del respeto garantía y reparación utilizando como forma de análisis el enfoque diferencial de los derechos y deberes de las víctimas del conflicto armado a partir de la paz como derecho de ver de titularidad difusa como bien la define el profesor Díaz Reborio y de construcción dialógica cometido para el cual venimos estudiando de cara a una futura publicación y al plan de estudios de la maestría definido por el profesor de la Universidad del Rosario de la siguiente manera en un primer apartado una aproximación al proceso que ha experimentado la humanidad desde el totalitarismo hasta el constitucionalismo de la dignidad humana de la paz de la libertad de la justicia y de la igualdad en la diferencia haciendo un recorrido que parte del constitucionalismo clásico pasa y se detiene en el constitucionalismo contemporáneo en tanto punto de inflexión para llegar al constitucionalismo transicional que acoge esta categoría analítica que se debe aplicar para los derechos de las víctimas a partir del caso paradigmático del acuerdo de paz de Colombia de 2016 y tomando como referentes los acuerdos de paz del Salvador y de Guatemala en segundo término en sede de la realidad y derivado de las sombras en la implementación de los acuerdos de paz en el postconflicto colombiano se analizan los fenómenos de la discriminación antítesis de la igualdad la violencia y la impunidad en tanto antítesis de la justicia y la corrupción en tanto antítesis de la dignidad humana de la igualdad de la justicia y de la paz para culminar en una tercera parte como aportación planteando estrategias a fin de hacer efectivo el respeto la garantía y la reparación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en aras de lograr la reconstrucción del tejido social traducidas en la implementación de verdaderas políticas públicas de Estado utilizando el método de enfoque diferencial fundamentadas y en permanente diálogo con los valores principios derechos deberes y garantías constitucionales convencionales y universales en tanto núcleo del constitucionalismo contemporáneo en segundo lugar en la construcción de programas coherentes de capacitación en derechos humanos con énfasis en el respeto a la diferencia y finalmente dando pautas para la materialización de los sistemas integrales de verdad justicia reparación y garantías de no repetición desde el marco de la justicia transicional penal y disciplinaria en la medida que no pueden quedar en la impunidad conductas como el genocidio la tortura las masacres y las graves infracciones al derecho internacional humanitario a manera de coroario y como conclusiones preliminares de la investigación nos permitimos plantear las siguientes que desde la justicia transicional en Colombia la cual focaliza su atención en las víctimas del conflicto armado y retomando el desarrollo normativo jurisprudencial y doctrinal que ha experimentado la temática el enfoque diferencial es considerado como un método una herramienta un criterio una orientación una categoría y una forma de análisis que sirve de una parte como guía para que el Estado representado en sus poderes legislativo ejecutivo judicial y órganos autónomos e independientes previa visibilización pueda desplegar acciones y diseñar políticas públicas dando un trato diferenciado a los derechos de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y a los grupos discriminados y marginados como lo señala nuestra Constitución de otro lado contribuye la categoría analítica a los operadores como criterio para que en sus actuaciones eliminen las barreras entre los distintos colectivos de la población dada la discriminación histórica que en la práctica se ha venido dando por razones de sexo de raza origen nacional origen familiar lengua religión opinión política o opinión filosófica a fin de crearles igualdad en el acceso a las oportunidades en la vida política económica social jurídica comunitaria y cultural nuestro estudio se viene focalizando en las víctimas del conflicto armado en Colombia esto es en las personas en situación de desplazamiento en los campesinos en los líderes sociales en los miembros de organizaciones sindicales en los defensores y defensoras de derechos humanos entonces pensamos y proponemos que el tratamiento que se les debe dar a sus derechos debe involucrar esta herramienta teniendo en cuenta la siguiente tipología en la medida que a la fuerza de manera violenta fueron arrastrados por diferentes actores a la guerra por el ciclo vital o edad niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas mayores por la situación de discapacidad personas en condición de discapacidad física o mental o con habilidades o capacidades especiales por la pertenencia étnica comunidades indígenas afrocolombianas palenqueras raizales gitanas por el género mujeres grupo LGBTI por la condición económica persona habitante de calle o en extrema pobreza por la marginación y exclusión social personas privadas de la libertad y personas en ejercicio de la prostitución y por el desconocimiento de las garantías procesales constitucionalizadas en materia sancionadora penal y disciplinaria pues naturalmente las víctimas del conflicto armado cuando acuden a la tutela judicial efectiva de sus derechos el acuerdo de paz en Colombia quizás por ser de tercera generación a diferencia de los acuerdos que se verificaron en Guatemala y en El Salvador tiene claros enfoques diferenciales sin desconocer las vicisitudes y las dificultades que rodearon los procesos centroamericanos el de Guatemala con clara reivindicación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el de El Salvador que dio como consecuencia el fin de la violencia política y una depuración reducción y reestructuración de la fuerza pública evidenciamos que desde el derecho constitucional contemporáneo y el principialismo la paz no es simplemente la norma o regla constitucional convencional o universal sino que tiene una dimensión axiológica muy profunda principalmente en sociedades en transición como la colombiana en donde debe ser considerada como un valor un principio un derecho un deber y una garantía que tiene su fuente en la dignidad humana en tanto valor superior de ahí que la paz se considere un derecho de ver de titularidad difusa y de construcción dialógica constatamos que como si no existiera el pacto político y social al interior de nuestro estado ese pacto que hicimos en 1991 a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando principalmente desde la jurisdicción y la academia aún se siente la crisis en lo económico en lo social en lo político y en lo jurídico consecuencia de las debilidades de nuestra sociedad por la falta de conciencia y de solidaridad por la insensibilidad por la deshumanización en fin por el respeto a los derechos fundamentales de la población en especial de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad discriminación exclusión y marginación lo que ha dificultado el diseño de verdaderas políticas públicas que logren sacar del papel los derechos de estos grupos de especial protección otra de las grandes sombras sin duda ha sido la violencia que padece la población de nuestro estado particularmente la sociedad civil por la intolerancia de los grupos alejados de la constitución que al lado de una administración inoperante se disputan la titularidad del territorio para realizar actividades ilícitas como el narcotráfico la minería ilegal y el despojo violento de las tierras de los campesinos vulnerando en forma sistemática los derechos fundamentales circunstancia que genera cada día mayor miseria y desplazamiento forzado haciendo enugatorio el anhelo de paz del pueblo colombiano bajo el entendido que a la paz como derecho y como deber solamente se puede llegar por el sendero de la justicia social los quiebres y sombras institucionales descritos tienen una causa común en nuestro sentir es la corrupción en sus diferentes órdenes lo que crea injusticia desigualdad violencia marginación exclusión al imposibilitar una verdadera inversión social generando un grave deterioro e inestabilidad institucional y llevando a la pérdida paulatina de la legitimidad en cuanto a la forma de gobierno democrático establecida en nuestro ordenamiento superior muy a pesar de los esfuerzos que igualmente se observan desde la academia la jurisdicción y el ministerio público con la construcción de un derecho disciplinario autónomo único en Iberoamérica en consecuencia y ya para terminar resulta urgente diseñar en este campo verdaderas políticas públicas de Estado no sólo de gobierno como tímidamente se vienen haciendo que dentro de la transversalidad de los derechos humanos aplique este método de análisis para cambiar el comportamiento de los particulares y de los servidores públicos a fin de lograr una verdadera cultura de la dignidad como constante y paradigma de respeto y garantía de los derechos de los grupos vulnerables insistimos en programas de capacitación en derechos y deberes incluyentes que reconozcan la diferencia en todos los escenarios públicos y privados que ayude a formar personas y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos para así tener en el futuro servidores públicos honestos en donde el interés colectivo sea la constante y cumplidores de sus deberes funcionales lo que llevaría a encontrar verdaderos puntos de equilibrio entre el interés general y la dignidad humana entre la autoridad y la libertad entre la seguridad y los derechos fundamentales dentro de un orden político económico y social justo como establece la constitución de 1991 previa materialización del principio de responsabilidad que todos tenemos dentro del estado pero particularmente la responsabilidad de los poderes públicos para no solamente tener constitución como en efecto la tenemos sino también estar y contar con constitución para resolver las tensiones constitucionales descritas según la bella fórmula de nuestro maestro en la Universidad Complutense de Madrid don Pablo Lucas Verdú en suma desde la academia aspiramos contribuir a que se consolide una justicia transicional que utilizando este método de análisis responda a las pretensiones para las cuales fue creada en su génesis es decir para garantizar los derechos de las víctimas como bien lo señala el profesor Manuel Restrepo una justicia penal transicional creada para exigir la responsabilidad de los victimarios dentro del debido proceso y una justicia disciplinaria transicional para que respondan los miembros de la fuerza pública que desplegaron conductas constitutivas de falta disciplinaria gravísima dentro del conflicto en tanto servidores públicos con relación especial de sujeción intensificada pero naturalmente con el respeto de las garantías procesales constitucionalizadas el propósito nuclear de la investigación que venimos realizando dentro del proyecto Erasmus y naturalmente de estas disquisiciones lleva aparejadas tales aspiraciones genéricas y específicas y si de las presentes palabras que ustedes generosamente hoy han escuchado surge por lo menos una luz en el respeto y garantía de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado en tanto piedra angular de nuestro estado constitucional social y democrático de derecho colombiano enhorabuena muchas gracias por su atención muchas gracias bueno pues llegamos a la última intervención de Luz Ángela Gómez es doctoranda en derecho de la universidad libre magíster en derecho económico de la universidad javeriana y abogada de la universidad libre profesora de género y de derechos humanos líder de la línea de investigación en género diversidad y derechos emergentes del grupo de investigación titulado derecho sociedad y estudios internacionales activista y académica en temas de género y diversidad y su ponencia tratará del reconocimiento y protección de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados Luz Ángela cuando quiera buenas tardes para todas las personas que pues resisten acá esta tarde ya es de noche siete de la noche ¿no? ¿aún no? ok hay luz sí es cierto muchas gracias por su permanencia dentro del reconocimiento y la protección de la violencia sexual marco los conflictos armados en la investigación que quiero que también se comprenda está en curso no es una investigación terminada nos hemos planteado para este espacio de hoy tres puntos para comprender un poco las reflexiones que venimos haciendo desde ahí la metodología y voy a hacer especial énfasis en el planteamiento de la discusión teórica los hallazgos parciales sobre los criterios y las categorías encontradas y unas conclusiones de carácter general dentro de la metodología siguiente gracias dentro de la metodología la hipótesis planteada para el trabajo ha sido la existencia de criterios de aplicación común de los que se desprenden estándares de protección de derechos para las mujeres que no dependen de contexto específico y que permiten asegurar dentro de la pluralidad y la diversidad de mujeres y niñas la protección de sus derechos en el marco de los conflictos armados en este trabajo se aborda este trabajo se aborda desde el derecho específicamente el derecho internacional de los derechos humanos y hace un especial énfasis y una mirada desde la teoría feminista esta última un lugar epistemológico que permite comprender y reconocer causas de opresión y discriminación histórica que han sufrido las mujeres por la condición de ser mujer concretamente se aborda desde la discusión teórico feminista que existe actualmente sobre el universalismo y el particularismo en ese orden de ideas el primer lugar donde se encuentra o donde busco el significado de lo que podrían ser criterios comunes para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas es allí en la teoría feminista uno de los trabajos teóricos más significativos desde un enfoque feminista liberal es el realizado por Nussbaum en su texto las mujeres y el desarrollo humano es una propuesta filosófica feminista ella no se declara feminista que sostiene la posibilidad de esbozar un marco fuertemente universalista dedicado a las normas de justicia de igualdad y a derechos que tengan validez a través de las diferentes culturas y que sean al mismo tiempo sensibles a la particularidad local y a las muchas maneras en que las circunstancias de las mujeres modifican no solamente las opciones sino también las creencias y las preferencias en esta propuesta ella sostiene que realizar un enfoque universalista no tiene por qué ser necesariamente insensible a las diferencias o necesariamente una imposición hegemónica y que un tipo particular de universalismo con unos rasgos definidos e identificados encuadrado en las potencialidades humanas ofrece un interesante marco para ubicar las ideas acerca de las diferencias pero tiene unas posiciones también que la que la interpelan muy fuerte desde las teorías filosóficas decoloniales o descoloniales dentro de la teoría feminista una de sus exponentes Alminta Basu afirma en su crítica que el universalismo propuesto en el enfoque de las capacidades está vinculado al rechazo de los dobles estándares de desigualdad de género en el norte y sur globales niega por ejemplo que la privacidad sea o deba ser menos valorada en la India que en los Estados Unidos donde están en juego los asuntos de desigualdad de género reitera que el universalismo de esta teoría liberal llevan a establecer un estándar alto para los estados en la creación de condiciones bajo las cuales se pueden desarrollar las capacidades como la mayoría de las autoras decoloniales o descoloniales sostiene que el universalismo es una forma de negación del significado de las necesidades particulares de las mujeres en sus diversos contextos un desconocimiento de las realidades específicas de las mujeres y que los valores o criterios comunes estarán dados desde los valores hegemónicos ahora bien reconoce que dentro de los reclamos de las mujeres del sur global existen necesidades y solicitudes sobre sus derechos comunes Jung Irismario Jung que habla desde la teoría de la diferencia sostiene que el problema esencial está en creer que existe una sociedad igualitaria sin reconocer las diferencias entre culturas y grupos por lo que intenta explicar en su obra que algunas teorías de la justicia propician la explotación la dominación por lo que evidenciar las diferencias es fundamental para lograr una sociedad justa una vez se impone dice Jung esa cultura dominante impone como normal sus propias prácticas e identidades y construye las diferencias bajo nociones de carencia y negación señalando a quienes no se encuentran en un grupo como los otros encontrar a ella que la asimilación es uno de los problemas dentro del análisis sobre la diferencia de lo universalizable asegura y lo universalizable perdón asegura que la igualdad moderna trae consigo la idea de igualdad en todos los sentidos eliminando la posibilidad de grupos de personas o individuos con diferencias reconocer la diferencia es replantearse la idea justa como imparcialidad dice Jung por ello afirma que es necesario que las políticas de la diferencia moldeen la idea de la justicia para lograrlo se debe reconocer la existencia de grupos en la sociedad que comparten desventajas culturales de raza de género y condición económica debe darse un tratamiento distinto para garantizar la igualdad desde la teoría crítica feminista pero liberal pienso yo y así también la clasifican Ben Javid considera clave la continuación del proyecto moderno en cuanto sostiene que el universalismo es necesario por las diferentes desintegraciones culturales o nacionalistas y por el exceso de relativismo que ponen en tela de juicio valores comunes de apropiación social sin que esto signifiquen tomar sin matices la idea abstracta y autónoma que se presenta en la tradición universalista es por ello que Ben Javid propone un universalismo interactivo que incorpora el reconocimiento de la identidad de la otra concreta que demanda considerar a todos y cada una de las personas como seres racionales con los mismos derechos y deberes que desearíamos concedernos a nosotras y a nosotros mismos en la segunda parte la investigación desde el punto metodológico se abordan no todavía no ahí están los tres enfoques el teórico se enfocan la identificación de categorías y criterios desde la jurisprudencia internacional y su aspiración común en la protección de los derechos de la mujer y las niñas en contexto de conflictos diversos específicamente en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos sistema europeo sistema interamericano sistema africano de derechos humanos y esto fundamentalmente para la superación de los conflictos y que ha sido fundamental en el reconocimiento de categorías los tribunales ad hoc tribunales como el tribunal penal internacional de Tokio Ruanda y Yugoslavia y Sierra Leona y el gran reto de nuestro tribunal especial para la paz en esta identificación específicamente se hace uso de un método operacional de fichaje siguiendo una ruta de análisis jurisprudencial se utiliza una técnica que es la interpretación del precedente de los tribunales de sistemas regionales de protección de derechos humanos y tribunales ad hoc se acude al denominado diálogo entre jueces y yo no lo había pensado pero sí es una categoría analítica desde donde se identifican las formas dialógicas que los jueces utilizan para aplicar criterios o subreglas que permiten proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas de una forma común y teniendo en cuenta la diversidad del sujeto y el contexto la tercera parte del trabajo porque son es un cruce entre tres lugares denunciación es finalmente la que se hace en la identificación de categorías y criterios comunes en las conferencias internacionales específicamente un espacio que es la conferencia internacional de CEDAO que es la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en las que para mí es fundamental revisar la participación de las mujeres y los movimientos de mujeres de diferentes continentes y estados porque aunque pueda existir una una captación en el sistema de derechos humanos por un sistema hegemónico hay un lugar en el que convergen las mujeres de todo el mundo a discutir sobre sus necesidades específicas dentro de los hallazgos sobre criterios y categorías encontrados hasta ahora muy como decirlo pues en esta etapa de la investigación que va los criterios encontrados en la teoría feminista revisado hasta el momento pueden ser los siguientes y un poco en una traducción de lo que entiendo el patriarcado y el machismo como una forma de interpretación y práctica de las relaciones humanas una posición política funcional al sistema económico y político de los estados y al servicio de la guerra donde la comprensión del mundo es androcéntrica la instrumentalización del cuerpo de la mujer tratarlo como herramienta mecanismo para someter controlar y dominar grupos sociales instrumentalización que se potencializa en situaciones de vulnerabilidad y precariedad para ellas instrumentalización de la diferencia dar una carga negativa a la diferencia mecanismo en el que se considera a las mujeres como el otro débil subordinado y se le asigna unos roles para no permitir el ejercicio de sus derechos necesidad de un enfoque de género en la administración de justicia la administración de justicia responde al sistema patriarcal que no tiene en cuenta los reclamos propios de las mujeres y las niñas y no le ofrece garantías para realizar una tutela efectiva de sus derechos y aún no hemos llegado o no hemos llegado a la profundidad de replantear incluso una teoría de la justicia con esta perspectiva y el tercero del el siguiente elemento son los criterios comunes encontrados en la jurisprudencia de sistemas regionales y protección de derechos humanos y tribunales ad hoc aplicados en el reconocimiento y comprensión de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados solo mencionaré algunos hallazgos parciales encontrados en principales precedentes la revisión ha sido amplia pero solamente puse allí o enuncié los que han hecho una enunciación de categorías y criterios más garantista y que se cruza un poco con la teoría y con también los espacios de movimientos sociales dentro de la conferencia uno y el más olvidado es el caso de la masacre de Nanking Nanjin y Gyuling del tribunal de Tokio este caso es fundamental porque reconoció por primera vez varios crímenes relacionados con la violencia sexual contra las mujeres lo hizo principalmente en los casos juzgados de la masacre ya las mencioné donde reconoció mas no juzgó crímenes de violación y violencia sexual pero mencionó la palabra violación como categoría esclavitud sexual y prostitución forzosa la violación solo que se consideró para fines prácticos es decir para facilitar el procesamiento de los criminales en lugar de defender la justicia para las mujeres el motivo es que China todavía era es altamente patriarcal y que la castidad de las mujeres se consideraba parte de su integridad moral en este caso aparecen las categorías violencia sexual violación prostitución y hay una omisión a criterios específicos de aplicación no se crea un estándar de protección para los derechos de las mujeres otro caso que también se olvida pero que es trascendental para este reconocimiento es el caso Mejía versus Perú es un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe 596 emitido el 1 de marzo de 1996 la comisión en este informe determina que las violaciones que recibe Raquel no me puedo centrar en lo que le pasó a Raquel que es muy triste porque no se puede entender el contexto se encontraban estrechamente relacionadas con los hechos de desaparición de su esposo por suceder a causa de su desaparición en el caso ella fue violada por dos agentes del Estado en el caso la comisión utilizó un criterio de prueba circunstancial y flexibilización de los estándares probatorios que posteriormente iba a mencionar como tal en otros fallos presumió como verdaderos los hechos relativos a la violación fundamentado en la declaración hecha por la víctima presume la inexistencia de recursos internos efectivos que permitiesen remediar las violaciones a los derechos humanos de los que fue objeto Raquel y reconoció la estructura patriarcal y machista que impidió que Raquel denunciara en su país por falta de preocupación por parte del Estado en la investigación y condena de casos relacionados con la violación y la violencia sexual hacia las mujeres la comisión en este caso declara la violación cometida Raquel como tortura la primera vez en el año 1996 que se declara la violación contra la mujer como un acto de tortura y la protección de los derechos también a la integridad física psíquica y moral que hasta el momento no habían aparecido en ningún fallo de tribunal que es el lugar y que nadie puede ser sometido a torturas penas tratos que ya nosotros conocemos la comisión consideró que la violación es un abuso físico y mental que se perpetra como el resultado de un acto de violencia también en ese informe la comisión estableció que la violación es uno de los varios métodos de tortura física y consideró que es un método de tortura psicológica pues tiene por objeto en muchos casos no sólo humillar a la víctima sino también a su familia y su comunidad y causar desplazamiento en este caso aparecen categorías como violencia sexual violación violencia física psicológica moral victimización flexibilización de carga justicia con enfoque de género y aplica criterios de aplicación perdón y aplica algunos criterios ya voy a hacer algunos criterios bueno que están ahí en el cuadro luego seguirá el caso de Jean Paul Acayesu y voy a resumir los dos casos para no no pues para cumplir con el tiempo que son muy importantes que es el caso de Jean Paul Acayesu del Tribunal Penal Internacional de Ruanda y el caso de Anton Furunsa del Tribunal Internacional de Yugoslavia esos dos casos van a ser emblemáticos y van a ser casos de sistemas especiales de justicia transicional esos dos casos marcan una diferencia y solamente voy a mencionarles cuáles son esos valores esos criterios perdón comunes que existen y es por ejemplo que reconoce otro tipo de violencia sexual diferente al tocamiento reconoce violencia sexual relacionada con la observación de actos sexuales violencia sexual relacionada con la exposición a la desnudez que va a ser utilizado en un caso posteriormente del sistema interamericano que se denomina penal Castro Castro versus Perú este tribunal declararía la violación como un crimen de lesa humanidad llega esa declaración en el caso Jean-Paul Acayezu que también Anton Furuncha el caso de Anton Furuncha lo haría pero aquí es donde está lo más interesante en este caso de Anton y es que aparecen criterios diferenciadores de la violación y la violencia sexual y en la violencia sexual amplía los criterios de aplicación y maneja un concepto que es súper importante que es el principio general claramente es un estándar respecto a la dignidad humana que es la base fundamental y la propia razón de ser del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario incluye a las mujeres como un sujeto oprimido históricamente lo reconoce y que sufre de forma directa y diferenciada el conflicto propone además este caso la necesidad de recurrir al principio de especificidad del derecho que es muy importante para encontrar criterios comunes uno buscando principios de derecho comunes en los sistemas jurídicos dos buscando denominaciones comunes en los sistemas legales y tres señalando nociones básicas que se compartan y por último y rápidamente ya para cerrar están las convenciones que me gustaría profundizar pero hay varias emblemáticas que son México en el 70 Viena perdón Nairobi Viena y Beijing Nairobi en los 80 y las dos siguientes en los 90 que también las mujeres expresarían sus necesidades específicas de protección y quiero decir que ese escenario sirvió para que tribunales internos aplicaran estos criterios también es decir que si es posible llegar a valores comunes porque el sistema de derechos humanos es un sistema de base social que haya sido cooptado por un sistema hegemónico que ha captado cierto el discurso y se lo ha apoderado es distinto pero es de base social y ahí hay una importancia fundamental conclusiones primero hay una necesidad de cambiar el paradigma hay que tener en cuenta la pregunta realizada por ejemplo que hacía hoy Lucy Fabel a la magistrada del tribunal constitucional alemán que respecto a transitar hacia un sistema mundial yo lo llamaría Lucy Fabel un sistema global y ese sistema global para mí tiene una salida en la convencionalidad del constitucionalismo y esto tal vez es muy atrevido en este escenario pero como dijo la magistrada para llegar a eso hay que cuestionarse la base de la democracia liberal hay que permitirse la revisión teórica de otras formas o perspectivas del derecho como las planteadas desde las teorías feministas desde visiones globalizantes del derecho propuestas como otros autores que miran y autoras que miran desde otros lugares con propuestas muy provocadoras y que generan una necesidad de interpelación inmediata como la que hace yo solo les voy a sugerir porque tampoco la he entendido a profundidad creo que no la he entendido mucho tampoco Onuma Yuazaki con su concepto de la transcivilización del derecho ahí por ejemplo cuestiona el interculturalismo el multiculturalismo y propone una serie de conceptos muy interesantes y hay otras que son más de análisis práctico conclusiones y es que los tribunales internos tienen mucho mucho por hacer en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en caso de violencia sexual en general en especial en contextos de conflicto la práctica del control de convencionalidad difuso es fundamental para la apropiación de las necesidades específicas que presentan las mujeres y las niñas para tener una tutela efectiva de sus derechos el sistema de justicia especial para la paz en el caso colombiano tiene grandes retos respeto a la ampliación de categorías y aplicación de criterios que permitan reconocer otras formas de violencia y violación que se presentan en el contexto podríamos seguir también aplicando el derecho con enfoque ya no podemos seguir muchas gracias es sumamente interesante es una pena que no podamos continuar nada que disculpar yo lo entiendo agradecerles desde luego a todos que hayan hecho caso a las instrucciones de esta moderadora con flexibilidad eso si lo han tomado con flexibilidad pero bueno yo creo que ha quedado bien quiero disculparme de verdad enormemente por los problemas con el aire acondicionado yo sé que están todos bastante incómodos con los fallos que ha habido en la red que ha motivado que no se pueda ver la sesión en streaming pero bueno ya nos han dicho que mañana se subirá a youtube de inmediato que no se pueda